¡Gracias! 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 de sábado en la Premier League, con triunfo el Arsenal, 2-0 ante el Leicester City. Barley le ganó 3-1 al Brentford, Liverpool y Brighton empataron en el 2, el Crystal Palace le ganó 2-0 al Manchester City, el Chelsea le ganó 3-0 al Newcastle United, el Southampton le ganó 1-0 al Watford, Manchester United le ganó 3-0 al Tottenham Hotspur, segundo gol de Cavani en ese partido, vamos a repasar también que el Leeds United ayer le ganó 2-1 al Norwich y el West Ham United le ganó 4-1 al Aston Villa. Eso es lo principal de las noticias del mundo fútbol. La número 32, 4 para Ibáñez, 3 para Biotti, 28 para Zaspe, más adelante la 15 para Correa, la 33 para Papa, 16 para Arismendi, 20 para Gela Diana, 8 para González y adelante, delantero Neto para Maxi Cayorda, con la número 25, un equipo de Albion que tiene este banco de suplentes, Fermín. Con la 12, Vargas, la 7 para Acuña, la 5 Biotti, 18 Brum, 10 Noble, 6 Cabrera, 17 Burruchaga, 14 Sención, 27 Hernández, 9 Cetrulo, esto es el banco de suplentes que tiene a disposición Darín Gallol en Albion. Vamos a presentar al equipo que hoy oficia como visitante, vamos a presentar al Danubio Fútbol Club que tendrá como arquero a Esteban Conde, línea de 3 en el fondo, Emanuel Hernández con la número 4, la número 27 para Javier Méndez, la número 15 para Sergio Rodríguez, más adelante Rafael Haller como carrilero por derecha, 23 para Diego Vicente de gran partido frente a Rampla, 25 para Matías Fritzler, 11 para Winston Fernández, 6 para Leandro Sosa, carrilero por izquierda y adelante, arriba juegan Luis Acevedo con la 30 y la 22 para Michael Cabrera, un Danubio que tiene este banco de suplentes, Valentín. Vamos a repasar que tienen con la 12 a Bermúdez, con la 2 a Romagna, 21 para Rhea, 20 para Ponte, 14 para Santiago Silva, 18 Lemos, 10 Ignacio María González, número 7 para Silvera, número 19 Juan Manuel Olivera y 24 Leandro Rodríguez. Ya está todo pronto aquí en el Estadio Charrua, están los árbitros en cancha Antonio García, será el árbitro principal esta noche aquí en el Charrua Gustavo Márquez, y Héctor Portillo serán los asistentes, Fernando Falce será el cuarto árbitro que tendrá este encuentro que en la primera rueda tiene como último antecedente el 2 a 0, la victoria de Albion en lo que fue la primera rueda de esta liga de ascenso profesional y hoy ya con otros rumbos también los dos equipos, ya peleando uno de los ascensos directos que ofrece, uno de los dos ascensos directos que ofrece esta liga de ascenso profesional, cuando ya aparece Albion en el campo de juego, camiseta tradicional para el conjunto pionero, short blanco, medias blancas, camiseta mitad azul, mitad roja, números blancos, el arquero irá todo de turquesa. En la noche doy aparece Albion y bueno, ¿cuánto pesa el partido de la primera rueda? ¿Cuánto pesan los planteles? ¿Planteles distintos? ¿Qué ítems ves para analizar de lo que fue esa victoria de Albion en la primera rueda? Y son los planteles muy distintos, incluso creo que en la construcción los dos planteles buscaban cosas distintas en el comienzo y hoy se ha dado vuelta la tortilla, como se dice, ¿no? Un Albion que se armó para mantenerse, para pelear un playoff, por el otro lado Danubio que se armó para subir. Hoy lo cierto es que Alion está con un pie y medio, no solo en el regreso a primera, sino que está ahí, está a un paso de lograr el ascenso directo y el campeonato. Hoy Albion está liderando la tabla del campeonato, 5 puntos por arriba de Danubio, 6 por arriba de Racing y hoy tiene una posibilidad enorme, quedan solamente, con el partido de hoy quedan 12 puntos en juego, hoy quiere sacarle por lo menos 8 al equipo franjeado de Albion y quedar muy bien posicionado de cara a lo que se viene en la recta final que promete, ¿no? Como bien prometía en el comienzo, un campeonato muy parejo. Hoy, sin lugar a duda, el final de este campeonato de segunda división profesional viene prendido fuego, como se dice, y la verdad es hermoso para verlo. Así pasaba el análisis de Fermín, de lo que será el encuentro, que se vendrá en minutos, nada más, que todavía tiene la espera aquí en el Estadio Charrua por la salida del conjunto de Danubio, que ya Fernando Falce seguramente vaya a buscarlos al vestuario. Estamos ya pasadas la hora, tres minutos pasadas la hora de comienzo del partido, algo que se viene repitiendo últimamente en lo que es la Liga de Ascenso Profesional. No es una Liga de Ascenso Profesional, en primera división ha pasado también muchísimo, incluso que arrancan cinco o seis minutos más tarde de lo estipulado, y el entretiempo se va de los 15, se demoran unos 20, 20 y pocos minutos, algo que, bueno, habría que corregir desde arriba, pero no se ha tomado... En cualquier Liga del Mundo te multan, en cualquier Liga del Mundo te multan o te suspenden el partido. Bueno, acá no ha pasado todavía, y eso que han demorado bastantes minutos varios partidos. Sí, no, la verdad, en su momento prudente estuvo bien en el Nacionalismo Español, vamos a decirlo. Vamos ahí con información, desde Estudios Centrales, entonces, con Valentín Puntigliano, lo que fueron los resultados que nos ha dejado el pasado fin de semana, que tuvo mucho fútbol en el mundo, también muchos partidos interesados. Cuando aparece Danubio, ahí aparece Danubio, camiseta tradicional, franjeada, blanca, con franja negra, short negro y medias negras, el arquitectero Esteban Conde, todo de naranja, con camiseta naranja, aparece el conjunto de Danubio, ahora sí, vamos a ir con Valentín y los resultados que nos dejó el fin de semana. Ya que estamos, vamos a repasar qué pasó en la República Argentina. Nos tenemos que remontar a la jornada del viernes, en este caso, donde Defensa y Justicia ganó 2 a 1 a Racing. Lanus, su equipo Fermín, ganó 1 a 0 a Argentina Juniors. Nos vemos para el día pasado, donde Arsenal de Sarandil, ganó 1 a 0 a Sarmiento. Platense, derrotó 4 a 1 a Atlético Tucumán. Banfield, 2 a 1 a Vélez Arfil. Talleres de Córdoba, le ganó 1 a 0 a Huracán. Gimnasia de La Plata, le ganó 1 a 0 a Boca Juniors. En la jornada ayer, San Lorenzo, le ganó 1 a 0 a Guadalcruz. Unión de Santa Fe, lo hizo 3 a 1 a Terraser Central. Nubels, venció 1 a 0 a Independiente. Estudiantes de La Plata y River Plate empataron en 1. Atención, que en el entretiempo, Patronato de Pananá le gana 2 a 0 a Colón de Santa Fe. Y a las 21 a 15, cierran la jornada Central Córdoba con Aldo Sivi. Muchísimas gracias, Valentín, por toda la información aquí. Vamos a ver Danubio. Vamos a ver el equipo que oficia como visitante en la noche de hoy. Partidazo, eh. Promesa de buen fútbol en la previa. Juega el líder contra el escolta. Juega Albion. Juega Danubio. Va a comenzar el partido. Da la orden falso, da el ok. Dice Antonio García, está todo pronto. Le pregunta a su compañero también por este lado, Gustavo Márquez, que le dice que está todo en orden. También Héctor Portillo. Y va a comenzar el partido. Vamos a ver Michael Cabrera. Se lleva el silbato a la boca Antonio García y comienza. Comienza el fútbol aquí en el estadio. Charrua y mueve Danubio. Esa pelota que la va tomando Manuel Hernández. Pelotazo largo. El que la viene buscando por este lado, Winston Fernández, va sacando la defensa de Albion. Ahora el que la viene a buscar es Arismendi. Arismendi toca por derecha. El que la va controlando y cae es izquierdo. Sin falta dice Antonio García. Va recuperando a Danubio. Toca la pelota a Winston. Winston te entrega para Vicente. Vicente va cambiando de lado. El que la va controlando por aquel sector es Rafael Haller. Pelotazo largo del Rafa. Pelotazo que va buscando. Michael Cabrera no podía. Va rechazando a Bioti para Albion. Albion va sacando la pelota lentamente. Con Tenamano de Correa. Correa va tocando para Papa. Papa para Bioti. Y va haciendo pelota de Washington Ortega. Vamos a repasar los bancos de suplentes junto a Valentín Putigriano. Estas variantes. Tiene el conjunto de Danubio. En la noche de hoy esta variante tiene Jorge Taposati. Te cuento. Este está Bermúdez con la 12. Romagna con la 2. Tienen Arrea con la 21. 20 para Ponte. 14 para Santiago Silva. 18 para Lemos. 10 para Ignacio María González. 7 para Silvera. 19 Juan Manuel Oliveira. Y 24 Leandro Rodríguez. Va sacando la pelota Albion del fondo lentamente, tranquilamente, mansamente. El líder de la Liga de Ascenso Profesionales. Que con una serie de resultados de ganar hoy. Se puede meter en lo que es la próxima primera división. El próximo campeonato uruguayo. Puede concretar el ascenso en la noche de hoy. Ya vamos a estar repasando la serie de largos resultados que se tienen que dar. Y simplemente, obviamente, que Albion tiene que ganar para que esto se dé. Va sacando la pelota Danubio. Danubio toca la pelota con Sosa. Devuelve para Vicente. Ahí la tiene en la mitad del campo. Vicente va robando Albion con Yeladean. Hay buena pisada de Yeladean. Va robando a Danubio ahora. Toca la pelota Vicente. Vicente va saliendo con Javier Méndez. Esa pelota que va viniendo para Manuel Hernández. Va tocando para Haller. Haller ahora domina. Y va devolviendo nuevamente para Manuel. Ahí va tomando la pelota. Manuel devuelve para Méndez. Méndez para Sergio Rodríguez. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia el partido? ¿Cómo son los primeros minutos, Fermín? Y arranca, como suponíamos, ¿no? Un partido bastante trancado. No arriesgan ninguno de los dos en este comienzo del encuentro. Cuando tiene la pelota Albion trata de descuidarla. Danubio, en el inicio quiere ser un poquito más profundo que el equipo pionero. Recordamos que Albion tiene suspendido a Federico Velázquez. Que fue expulsado en el partido anterior de Albion. Entonces, por lo tanto, está suspendido el lateral que tiene el conjunto de Albion. Y con cuatro amarillas aparecen. Leandro Zaspe, González, Papa y Cabrera. Que está en el banco de suplentes. Va a ser entonces lateral. Lateral que va a tomar Albion con izquierdo. Izquierdo ya lo hizo. Va viniendo Cayorda. No podía controlar esa pelota que le va sacando Fritzler. Fritzler toca para Cabrera. Cabrera para Acevedo. Ahí va tomando la pelota Luis Acevedo por punta izquierda. Domina el ex de Peñarón. La pisa cae sin falta, dice García. Va robando la pelota Albion. Albion con izquierdo. Izquierdo va tocando para Papa. Y Papa para Washington Ortega. Vamos a repasar las variantes de Albion. Estos son los cambios que tiene disponibles. Disponibles de los jugadores suplentes que tiene Darlene Gallola en el banco de suplentes. Te cuento, Gastón. Está con la 22, Gustavo Vargas. 6 para Facundo Cabrera. 7 para Tabareda Acuña. 27 para Agustín Hernández. 5 para Federico Vietti. 10, Maximiliano Noble. 14 para Christian Sención. 17, Mauro Urruchaga. 18 para Nicolás Brun. Y con la número 9, Estefano Getrulo. Ahí va sacando la pelota Albion, el pionero. Va el pionero, va sacando la pelota Washington Ortega. Se muestra por el sector derecho, Juan Izquierdo. Ahí le va a dar el jugador Washington Ortega. Pelotazo largo del arquero. Va buscando ahí. No podía conectarla Yeladian, si puede, Winston. Ahí va tocando la pelota Arismendi para Albion. La pisa, escapa bien. Escapa notable por punta derecha. Aguanta Cayorda. Aguanta Camiones, el número 9. Va rebotando Leandro Sosa ahora. Va a ser lateral, lateral por el sector derecho. Que va a tomar Izquierdo, que recibe las órdenes de Gallole. Ahí va arriba las manos para el número 32. El que la viene a buscar es Arismendi. No se la dan. Ahora se demora. Un rato el lateral. Ahora sí, ya lo hicieron. Viene la pelota para Arismendi. Pelotazo largo de Izquierdo. Ahí va tomando la pelota Sergio Rodríguez con golpe de cabeza. Va al día volviendo para Danubio, pero la recupera Arismendi. Arismendi toca ahora para González. Ese remate, Conde. Gran atajada. Gran atajada de Esteban Conde tras un gran remate de González. Señoras y señores, avisó Albion, tuvo la primera clana, va a ser córner. Tiro de esquina para el pionero. Cinco minutos y la primera llegada clara del partido. Pablo González de media distancia. Ya ha hecho goles desde ahí. Animó, se animó, le pegó y respondió bien Conde volando sobre su palo izquierdo. Se va a venir el centro, sector derecho. Ya está para hacerlo Arismendi y la juega en el corto. Ahí viene la pelota para el número 16, la marca Leandro Sosa. Ahí va tocando la pelota Pablo González. Cae González con falta. Cae González con falta. Le comete falta a Wilton Fernández para Danubio. Va a ser tiro libre para Albion en el sector derecho. Ya marcó a Antonio García. Por ahora no sacó ninguna tarjeta, pero sí advierte verbalmente a Wilton Fernández. Exactamente. Creo que bien sancionada en esta situación la falta a favor de Albion. Un equipo pionero que empieza a meterse más sobre el arco de Danubio. Empieza a tener la pelota con peligro hacia el arco defendido por Esteban Conde. La orden de Antonio García acomoda esa bocha a Geladiana. Ya está para darle el número 20. Viene el centro de Geladiana. Segundo palo. El cabezazo al medio. Buscan todos. Esa pelota que buscaba. Ahí el delantero de Albion. No, llegaba a ver que era Zaspe. Era Zaspe. Intentaba una chilena. Se fue muy alta. Se fue muy alta. Va a ser tiro de arco. Saque desde el arco que corresponde a Esteban Conde para Danubio. Y sí. Viene el equipo de Albion. Aprovecha el centro del segundo palo. Después no le queda esa segunda pelota a Leandro Zaspe. Que no le puede pegar bien. Pero hay que tener cuidado. Dentro del área con el jugador Maximiliano Cajorda. Que es una referencia constantemente. Va perdiendo Augustan Fernández. Rechaza la defensa de Albion. El que lo busca a Geladiana ataca a Albion. Atención que le pasa como un avión por derecha. Arimendi viene la pelota para él. El que sale a marcar es Javier Méndez. Toca en el medio. Atención recibe Cajorda. Pasa Cajorda. Cae Cajorda. El juez dice que no hay nada. Va recuperando la defensa de Danubiano con Leandro Sosa. Ahí va tomando la pelota por izquierda. Michael Cabrera. El que lo viene a buscar es izquierdo. Va tocando la pelota Vicente. Vicente toca para Sosa. Gran cambio de frente para Haller. Ahí va devolviendo el conjunto de Danubiano. Sigue Haller. En mitad del campo para Diego Vicente. Círculo central por ahora en campo propio. Pasa la línea del Ecuador ahora. Y va tocando para Fritzler. Va devolviendo por derecha para Haller. Ahí la tiene Rafael Haller. Va tocando por el medio para Cabrera. Gran pase para Acevedo. Atención. Tiene el remate a Acevedo. Y esa pelota que molsa. Washington Ortega cuando tuvo la primera Danubio. Gran remate. Gran giro de Acevedo. Tuvo la primera Danubio. Va a devolver el arquero pionero. La cuidó bien Danubio. La armó bien el equipo franqueado. Remató Acevedo. Que en esta segunda rueda ha sido una pieza fundamental en el equipo de Danubio. Y en siete minutos ya tenemos una llegada por lado. Te dejo con esta, Gastón. Ahí va sacando la pelota Cabrera. Ataca Danubio. Toca para Acevedo. Está en el área. Atención. Está el primero. Cayó. Cayó Acevedo. Dice que no hay nada. Dice que no hay nada Antonio García. Cuando caía Acevedo pide todo a Danubio. Penal. Explotó Fosati. Atención. Se puso como loco ahora. Se tranquilizó. Señoras y señores. Va a devolver el arquero Ortega. Desde acá no sé. No sé qué opinar desde acá. No tenemos repetición televisiva. Me da la sensación de que caía jugador Danubio cuando tenía el remate claro. Una mala salida del fondo Darion. Vamos a ver si podemos llegar a tener con Valentín un replay sobre la jugada. Lo cierto. Protestó todo Danubio. Un error en la salida de alguien que casi casi le cuesta muy caro. ¿Cómo la ha visto ahí? Vale ahí abajo. ¿Fue penal o no fue penal? A simple vista no. Excelente. Aquí se va a venir un lateral por izquierda que va a tomar Leandro Sosa. Bueno, tuvimos la primera polémica del encuentro. Supuestamente no fue penal. Veremos cómo repercute esta no sanción de Antonio García en el devenir del partido. Ahí va tomando la pelota de Wiston Fernández para Danubio. Va tocando para Sergio Rodríguez. Pelotazo largo. El que la busca Leandro Sosa va devolviendo a Juan Izquierdo. Ahí va tomando la pelota. Izquierdo va rechazando ahora Albion de la mano de Anismendi cuando cae. Cuando cae ahora Papa. Hay falta de Luis Acevedo. Marca Antonio García en campo. Pionero va a ser tiro libre para Albion. Y bueno, el partido arrancó como imaginábamos, ¿no? Un partido intenso que empieza a cuidarlo. Perdón, que arrancó cuidándolo Albion. Después Danubio se despertó. Lo emparejó. Ya tenemos una o dos llegadas por lado. El partido empieza a jugarse como es, ¿no? Un partido vital para los dos equipos. Va a responder ahora el conjunto pionero del fondo. Está para darle a Sabo Chavioti. Pelotazo largo por el sector derecho. La va buscando Cayorda. Gana Cayorda. Pero pierde con Sergio Rodríguez. Y complementa a Leandro Sosa para Danubio. A correrse. Viene Michael Cabrera cuando protesta una falta. Albion dice que no hay nada. Antonio García ataca a Danubio por izquierda. Se viene Cabrera. Capa de uno, capa de dos. Y rebota la pelota en un hombre de Albion. Pero la va consiguiendo Winston Fernández. Ahí sigue el ataque de Danubio. La tiene el número once. Va entregando para Sosa. Ahí la tiene Leandro Sosa. La metía para el área. Pero va rebotando en el defensa. Ibáñez de Albion. Señoras y señores. Tiro de esquina para Darco. Darco finalmente terminaba. Rebotando Leandro Sosa para ser arco. Que va a tomar Ortega para Albion. Y bueno, arrancó con todo. Se vive no solo intenso adentro de la cancha. Sino de parte de los allegados de los dos equipos. De a poco empieza también a jugar su partido. Danubio, desde recién. Danubio, ni que hablar, ¿no? En la infracción o supuesta infracción. Albion reclamó todo el equipo, toda la tribuna franjeada. Ahora también, en esta llegada, se aplaude la intención de Danubio. Que empieza a salir del fondo. De la sedia que lo tenía Albion. Y empieza a imponerse en el juego. Atención, hay un tiro libre. Les comento en falta a Winston Fernández. Va a ser el tiro libre defensivo que va a hacer Danubio. Ya lo hizo rápidamente a Sergio Rodríguez. Va tomando la pelota a Javier Méndez. Pelotazo largo de izquierda a derecha. Va devolviendo con golpes de cabeza a Zaspe. Va recuperando esa pelota el jugador Arizmendi. Arizmendi, pelotazo largo. El que viene a correr por este lado. Ahora sí es Arizmendi. La tiene el número 16. No podía controlar el del pelotazo. Era geladear. No podía controlar. Arizmendi va a ser lateral. El lateral defensivo que va a tomar el conjunto de Danubio. ¿Cómo está todo por ahí abajo? ¿Cómo están los técnicos? ¿Cómo están Fossati? ¿Cómo está Javier? No, para el calibre de partido están bastante tranquilos. Me sorprende la serenidad que están tomando ambos entrenadores en esta situación. Atención, ya jugaron para Albion. Va controlando esa pelota. Yeladían se le va muy larga. Rebotaban el hombre de Albion. Va a ser lateral, lateral que corresponde a Danubio. Por el sector izquierdo está para hacerlo a Sergio Rodríguez. Arriba las manos para el capitán esta noche, Danubiano. Va a hacer el lateral efectivo. Ahí la va buscando Cabrera. No podía golpe de cabeza. El que lograba concretar era Correa. Lover 15 la manda fuera nuevamente. Va a ser un nuevo lateral. Lateral que va a tomar el conjunto de Danubio. ¿Cómo están estos primeros minutos? La verdad, un lindo partido. Se están jugando a la punta del campeonato. Albion de ganar. Puede tener chances serias de ascender a primera división. La verdad, no es un partido más. No es un partido más el que estamos viendo aquí en el Charrúa. Pero está a eso largo. Ahora no la podía controlar Arizmendi. Va a ser lateral para Danubio. La verdad, es un lindo partido en lo previo. Y en el trámite están demostrando que es un partido friccionado. Pero se están jugando la ropa, los dos equipos. Exactamente. Se están jugando de forma intensa el partido. Decíamos hace un rato. Dentro de la cancha e incluso afuera. Bastante intensidad por parte de los dos planteles. También de los allegados. Se empieza a vivir como es el partido. Futbolísticamente creo que puede haber más. Te dejo con esta, Gastón. Ahí se va viniendo Acevedo. Atención, sale Ortega. Rebotaba en la defensa de Albion. Y va recuperando la pelota a Biotti. Biotti toca ahora para Velázquez. Velázquez va devolviendo para Biotti. Biotti para Papa. Pelotazo largo de Papa. Ahora la buscaba. Yeladier no podía. Gana con golpe de cabeza. Leandro Sosa. Va a ser entonces un lateral lateral que va a tomar el conjunto de Albion. De un Danubio que empieza a buscar el pelotazo largo a los delanteros. Ya hace un par de jugadas. Le dio resultado en una mala salida. Ahora una especie de quede entre la defensa y el arquero. Que termina complicando además al guardameta número uno. Que termina sacando igual esa pelota. Pero Danubio parece estar en estos momentos más metidos que el equipo pionero. Estamos en vivo del estadio Charrúa por Deportes Libre Radio en YouTube. También dejen su mensaje por el canal de YouTube. Que lo vamos a estar leyendo cuando el partido nos dé respiro. También estamos en vivo por radioeltimbre.webly.com Y también por Fútbol Club UBI. En la señal número dos también nos pueden escuchar por ese stream. Que tiene la página futbolclub.uy. Va a ser aquí un lateral defensivo que va a tomar el conjunto de Danubio. Cuando vivimos 13 minutos de la primera parte. Están empatando 0 a 0 Danubio y Albion. Por la fecha número 19 de la Liga de Ascenso Profesional. Que ya estamos llegando casi al fin de este torneo. Y son las fechas decisivas. Son fechas lindas de ver en todo sentido. Tanto sea por el ascenso como por el descenso. Tanto fue el partido de primera hora. La victoria importantísima frente a un rival directo de Rampla. 2 a 1 frente a Rocha. Sí, un Rocha que está comprometido con el descenso. Hace más de nueve partidos que no gana. Villateresa le igualó esa línea final en la tala del descenso. Villateresa que juega mañana. Veremos cómo decías. El ascenso directo está peleadísimo. El lugar en los playoffs también. Y obviamente el descenso entre Villateresa y Rocha está que arde. Ahí se va viniendo Albion con izquierdo. Izquierdo entrega por derecha para Geladiana. Ante la marca de Leandro Sosa. Toca la pelota para izquierdo. Quita a Sergio Rodríguez y complementa a Leandro Sosa. Va controlando Winston Fernández, pero pierde. Va recuperando Papa para Albion. Va tocando la pelota para Geladiana. Toca para Arismendi. Atención, se viene Albion. Entra al área. Ahí le pega Arismendi. Y esa pelota que se va ancha. Se va a un costado del posterior derecho de Esteban Conde. Va a hacer saque de arco. Pero llega Albion y avisó. Sí, avisó Albion. No terminó de despedirlo del todo bien a Arismendi. Le armó, le ganó la posición a Rodríguez. Termina rematando bastante ancho el tiro. Pero lo cierto es que Albion se aproxima de a poquito. Luego de pasar por un asedio que tenía el equipo de Danubio sobre el pionero. Ahora, por lo menos, avisó de que hay que tener cuidado cuando Albion ataca. Pelotazo largo de Esteban Conde. Va complementando ahora a Leandro Sosa porque rebotaba a la izquierda. Ahí esas pelotas que no podía controlarla. El número 4, Ibáñez, se pierde afuera. Va a ser un córner. Un córner para Danubio, ángulo izquierdo en la perspectiva del Estadio Centenario. Sería en la tribuna Colombia con América. Ya está para hacerlo Luis Acevedo. Le va a pegar a esa bocha. También se acerca a Leandro Sosa. Llegan al área Sergio Rodríguez. Llega al área Michael Cabrera, como siempre. Llega Diego Vicente, que tiene buena estatura. También está Winston Fernández. Va a hacer entonces efectivo el tiro de esquina para el conjunto danubiano. También toma carrera Leandro Sosa para darle a esa bocha. Veremos quién le da y dos jugadores. Pasa Acevedo, le va a dar Sosa. Ahí viene el centro de Sosa. Segundo palo. Y el cabezazo de Fritler. Que se va por arriba del travesaño. Gran frentazo del argentino Matías Fritler. Que hoy vuelve a hacer de la partida tras haber estado ausente en el partido frente a Rampla. Por haber estado suspendido. Tras haber recibido 5 amarillas. En lo que va del campeonato. Va a ser el saque desde el arco que va a tomar Ortega para Albion. Y viene en esta nube. Aprovecha el tiro de esquina. Aprovecha la estatura. Gana después de un gran centro de Leandro Sosa. En altura el polaco Fritler. El argentino Exlanuz. Que no le termina de dar de toda dirección. Si potencia la pelota que se pierde por arriba. Cerca de Anubio en esta. Ahí va robando las pelotas. Albion en la mitad del campo. Perdía Vicente. Ahí va recuperando las pelotas. Yeladian cae. Yeladian protestaba en falta. Todo el banco de Albion dice. El juez que siga. Ahí va recuperando la pelota. Leandro Sosa toca para Fernández. Pelotazo largo de Fernández. Pase para Acevedo. Que no va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. Se forzó. Se forzó el número 30. Pero no llegó. Va a ser un nuevo. Un nuevo saque de arco para Albion. Y quiero saber si. Cómo está ahí abajo Valentines. Cómo están pasando los técnicos. Cómo está el clima también. Quiero saber cómo está el clima aquí. No hace ni fría ni calor. Está tranquilo. Un poco más movido ahora. Dandine Gallol. Para los que lo conocemos hace años. Donuto bastante sereno. Tranquilo. Pero Gallol ya tampoco. Entra en calibre. Para el partido. Ahí va recuperando la pelota. Albion. Pelotazo para Cayorda. No va a llegar Cayorda. El que sí llega. Javier Méndez para Danubio. Pelotazo largo. Rechaza. No se complica el número 27. Va recuperando. Fernández pierde. Ahí va recuperando. Ahora Yeladian para Albion. Le va a prender al arco. Yeladian mete un centro al final para nadie. Porque no parecía ningún jugador de Albion. Se va a pasar o se va a perder afuera por el lateral. O llegó. Llegó Haller para salvarla. Y va saliendo el conjunto de Danubiano. Ahí va tomando la pelota. Haller toca para Vicente. Ahí la tiene el número 23. Devuelve para Rafael Haller. Ahí va controlando el número 17. Pelotazo largo de Haller. Va devolviendo. Con golpe de cabeza a Bioti. Ahí la va recuperando el conjunto pionero con Correa. Correa toca la pelota para Yeladian. Yeladian para Papa. Ahí va entregando Papa para izquierdo. Ahí la pide. El jugador González. La tiene Pablo González. Se entrega por derecha para Juan Izquierdo. Ahí la tiene el número 32. El que aparece por derecha. Sarismendi. Mete centro izquierdo. Atención. Está solo Cayordas. Quiere girar. No puede. La marca. La marca ahora. De Emanuel Velázquez. Era finalmente Emanuel Hernández. Debe decir. El que quitaba esas pelotas. Cuando Michael Cabrera. Recibía en la mitad del campo. Recibe falta. Recibe falta. Atención y protesta. Tarjeta. Danubio protesta. Albion que no hay falta. Bueno. Es muy hablado. Lo encuentra hasta el momento. Va a ser tiro libre. Tiro libre. Danubiano en la mitad del campo. Y bueno. Albion con serenidad. Empieza a llegar sobre el arco de Danubio. En la anterior. El centro de Gerardian. Que no encuentra. No encontró a nadie. Dentro del área. Porque se había ido a buscar esa pelota. Sobre la línea. Cayorda. Y ahora después. Otra vez. Una pelota. Que va a Cayorda. Que estaba dentro del área. Cuando pega la media vuelta. No le puede definir bien. De a poquito. Empieza a aproximarse. El equipo de Albion. Atención. Viene Danubio. El centro de Fritzler. Y va sacando la pelota. El conjunto de Albion. Pero queda ahí nomás. La tiene Fernández. Buena bocha para Fritzler. Y llega. Llega justito. A cortar papa. La manda afuera. O era Zaspe. Era Zaspe. Era Zaspe. El que la mandaba afuera. Señoras y señores. Va a ser córner. Tiro de esquina para Danubio. Que está más claro. Ha tenido la llegada más clara. Salvo que Albion. También ha llegado. Pero con. No tanta precisión. Quizá. En lo que va del partido. Y es un partido de ida y vuelta. ¿No? Juegan los dos muy bien. Llegan los dos con claridad. Casi 20 minutos. De un partidazo. Con Peramo. Venía a ver. 19 minutos del encuentro. Se va a venir el centro. Por parte de Danubio. Primer palo. Buscaban todos. Y esa pelota rebota. En un hombre de Albion. Va a ser un nuevo tiro de esquina. Cuando. Winston Fernández protestaba. Que lo empujaban. Señoras y señores. Va a ser el tiro de esquina. Para el conjunto de Danubio. En el mismo lugar. La misma receta. Se repite. Aquí en el tiro de esquina. Aquí en el charrúa. Y un Danubio. Que va. Tiene que aprovechar. ¿No? Estas jugadas de Pereta. Aquí está. Para la altura que tiene de sus jugadores. Se va a venir el centro. Atención. Entra Sosa. Solo. Punto penal. Cabezazo. Está. Y esa pelota. Se la va consiguiendo Ortega. Cuando fue muy débil. El cabezazo. Y ahora. Protestan. Porque Vicente se le ponía. Encima al arquero. Piden tarjeta. Se hace muy hablado. Muy friccionado. Y créanme. Que no exagero. La verdad es que cada jugada se protesta. Sí. Se protesta todo. Todo. Todo se protesta. De un lado. Y del otro. Se vive con intensidad. Repetimos. Lo que hace ya varios minutos. Habíamos dicho. En la anterior. Danubio arma una jugada. Preparada. Para el ingreso. De Sosa. Por el medio. Voy con esta gastronomía. Ahí se viene Cajordo. Atención. La consiguió en la medialuna del área. Cae en número 25. La pelea. Pero la va quitando Vicente. Y complementa Méndez. Ahora sí va saliendo Danubio. Pelotazo largo. Que la va consiguiendo Acevedo. No podía con Biotti. Va consiguiendo la pelota Papa. Papa toca la pelota para Correa. Correa para izquierdo. La deja pasar para izquierdo. Va consiguiendo la pelota. Yeladiana. Yeladiana. Para Papa. Le va a prender al arco. Correa. Y esa pelota. Esa pelota que se va muy ancha. Muy ancha. Al lado del palo izquierdo de Conde. Va a ser saque desde el arco. Que va tomando Danubio. Y la anterior jugada de Cajorda. Demuestra un poco lo que es el partido. Que quedó enredado entre tres jugadores de Danubio. Retuvo como pudo la pelota. Se terminó sacando. Es un partido. Por momentos desprolijo. Pero con mucha intensidad. Después el remate de Papa no fue del todo bueno. El saludo grande para Ezequiel Klock. Que nos pone al aire esta noche. Allí desde el estudio de Radio El Timbre. Estamos en vivo por Deportes Libre Radio en YouTube. Estamos en vivo por RadioElTimbre.willy.com. Y también por Fútbol Club. La señal número dos. Allí nos pueden sintonizar en el stream. Pelotazo largo de Danubio. Va buscando la pelota por la derecha. Cabrera. Cabrera pierde ahora con Ibañez. Pero la manda afuera el número cuatro. Va a ser lateral. Lateral por el sector derecho. En ataque que va a tomar Danubio. Ya se prepara para hacerlo Rafael Haller. También está para recibir Matías Frisler. Va a ser efectivo. El lateral. El número diecisiete. Rafael Haller. Que tiene mucha potencia en sus brazos. Tiene un buen saque lateral. Elige jugarlo en corto. Sin embargo con Matías Frisler. Devuelve para Haller. Ahí va metiendo al medio Haller. Y esa pelota que queda corta. Y va sacando la defensa de Albion. Pelotazo largo que viene para Cajorda. Pero va devolviendo con golpe de cabeza. Emanuel Hernández va devolviendo para Frisler. Frisler controla la pelota. Y va tocando para Vicente. Vicente deprima. Para Luis Acevedo. Pero va perdiendo. El número treinta con la defensa de Albion. Va saliendo lentamente el conjunto pionero. Ahí va tomando la pelota por el sector derecho. Izquierdo. Izquierdo toca la pelota para el conjunto de Albion. Para Correa. Correa va tocando en corto para Ibáñez. Ibáñez toca la pelota. Ahora coloca por bajo para Papa. Papa va tocando ahora en corto. Abriendo por el otro sector para Bioti. Ahí se viene hacia el círculo central de Bioti. Va tocando la pelota para González. Ahí la tiene Pablo González. El número ocho va atacando Albion. Ahora González le quiere prender al arco. Pero va abriendo por izquierda para Leandro Saspel. Que se muestra como opción de pase por este sector. Izquierdo. Viene la pelota para él. Ahí la tiene el número treinta y dos. Ante la marca de Leandro Sosa. Va tocando corto para Correa. Correa toca la pelota para Geladeana. Y rebota Sergio Rodríguez. Va consiguiendo esa pelota. Y ahora de la mano de Diego Vicente. Pelotazo largo para que corra Cebedo. Pero va llegando Ibáñez a reventar la lavanda a la tribuna. Cerquita de nosotros. Cerquita de donde está Valentín Puntigriano. Allí en zona de vestuarios. Pasó cerquita esa pelotita Valentín. Todo indicado que venía para esta zona. Pero el sobrevuelo indicó que iba para el techo. Excelente. Va a ser el lateral efectivo Danubio. Arriba las manos para Leandro Sosa. La viene a conseguir Michael Cabrera. No podía ante la marca de Alvio. En el que se estira con todo. Es Diego Vicente con Papa. Pierde Vicente. Se pierde afuera. Va a ser lateral. Lateral defensivo. Que va a tomar el conjunto pionero. El conjunto pionero. Que está líder en el campeonato de la Liga de Ascenso Profesional. Con 39 puntos, debí decir. Y 34 para Danubio. Ya va a estar repasando la tabla de posiciones Valentín Puntigliano. Y la serie de resultados que se tienen que dar. Para que Alvion esta misma noche. Sí, escucho bien. Esta misma noche se meta en primera división. Va recuperando Danubio. Roba ahora a Cayorda sin falta. Si bien el número 25 busca compañía. Va tocando buena bocha ahora para Irvendi. Abre por derecha para Geladiana. Lo va a encarar a Leandro Sosa. Si bien el número 20. Pelota al área. Y esa pelota. Que la va sacando Manuel Hernández para Danubio. La va consiguiendo Acevedo. No podía. Luis Acevedo va recuperando. Papa para Alvion. Y va jugando más para atrás con Ortega. Qué lindo que está el partido. Qué lindo que está el partido. Dos estilos distintos. Cuando Danubio ataca es más directo que Alvion. Hay el equipo de Gallo. Cuando tiene la pelota la cuida. Y trata con paciencia de generar peligro. Sobre el arco defendido. Sobre Esteban Conde. Por ahora 0 a 0. Pero el partido merece un buen sitio. Ahí va sacando la pelota. Javier Méndez toca la pelota para Correa. Correa para Geladiana. Va consiguiendo la pelota ante la marca de Vicente. El que surge del fondo de Javier Méndez. Pero se equivoca en la entrega. Ahí va consiguiendo la pelota. Papa abre por izquierda para Zaspe. Zaspe va tocando la pelota para Pablo González. Cambia de lado. Y se viene para el sector derecho con izquierdo. Izquierdo ante la marca de Winston Fernández. Se viene el número 32. Va entregando para Arismendi. Ahí la tira el número 16. La hace notable. Hace la boba. Hace la de Alessandro. Va tocando la pelota Arismendi. Arismendi la quería tirar. Quiso hacer la misma dos veces y no le salió. La segunda vez no le salió. La primera sí. Se escapa la pelota afuera. Va a hacer saque desde el arco que va a tomar el conjunto frajeado. Si tienes una fiesta de aumento y no tienes a quien acudir en lo gastronómico. Nosotros te aconsejamos recurrir a El Picante. Caterin, Pisa, Chivito, Leme, Chivun. Se encargan de todo tu fiesta de aumento. Contactalos al 098-831-908. Discoteca, mira. Discoteca para tu fiesta de aumento. Contratala al 096-611-651. Pero usted es completo. Hace vestuarios. Hace locución comercial. Es tremendo el Team Puntilano. No esperaba menos, hay que decirlo, ¿eh? No esperaba menos. Va a ser saque del arco que va a tomar Esteban Conde. El saludo grande para los del Picante. También para Discoteca. A mí va a ser lateral por izquierda que va a tomar el conjunto de Danubio. Y a tercera hora sería... Se viene el gran partido entre Racing y Atenas. Va a estar con toda la transmisión de Somos Racing. Relatos de Fermín Vega. También comentarios de Valentín Puntiliano. Ahí la va robando Luis Acevedo para Danubio. Está en el área. Atención, se viene el número 30. Y va robando. Va robando las pelotas. Iván y la manda al córner. La manda al córner. Tiro de esquina para el conjunto de Danubio. Lo que tiene lindo el partido es que cada vez que uno de los dos ataca, da la sensación de peligro. Sea quien sea, cuando ataca Alvin da la sensación de que puede peligro el arco de Conde y al revés también el arco de Washington Ortega. Se va a venir el centro. También repiten la receta por este sector. Está Luis Acevedo para darle. También está Leandro Sosa. Veremos qué jugada prepara el conjunto de Danubio y el conjunto de Fossati. Ya pasó Acevedo. Se viene el centro de Leandro Sosa. Primero el palo. Cabezazo está. Y quedó ahí nomás la pelota. Piden penal. Atención, arco. Arco, arco, arco de Antonio García. Cuando se paró todo el banco de Danubio. Y ahora sí. Si Fossati había explotado la vez anterior. Ahora se metió hasta dentro de la cancha. Señoras y señores, se vuelve loco. Se vuelve loco la gente de Danubio. Señoras y señores, va a ser saque desde el arco. Pita Antonio García. Saque desde el arco para Ortega. Pero viene el momento. Bueno, de todo, ¿no? Centro al primer palo. La cabecera Javier Méndez queda en el segundo lugar. La pelota en el segundo palo. Y todo, literalmente, todo el banco de suplentes de Danubio saltó a la cancha a protestar el penal. Ya va a estar con Valentín Putiniaro, que nos va a estar desde Estudios con la imagen dando la indicación. Lo cierto es que lo protestó todo, todo a Nubio por segunda vez en el partido. Valentín, usted está mejor posicionado allí abajo. Déjeme este ataque. Y ya voy con usted. Gran pase para Arimendi. Atención, está el primero. Se viene Arimendi, sombrerito. Afuera. Afuera, afuera, afuera. Se fue muy alto. Se fue muy alto. Gran pase. Gran pase de Pablo González. Se fue muy alto. Muy alto el sombrerito de Arimendi. Señoras y señores. Están partidos, nos están regalando aquí del Estudios de Rúa. Fue penal la de Arimendi. No, no fue penal y lo voy a decir. No fue penal y lo voy a decir por qué. ¿Recuerdas la situación, Thiago Vecino, con el jugador de Fensel Sporting en la clausura 2019? Bueno, esto es similar. El atacante de Anubio agarra primero al jugador del Albion y después el del Albion por la caída agarra al de Anubio. Por ende, es primero foul del atacante de Anubio antes que el de él. Muchísimas gracias, Valentín, con toda la información ahí cerquita del campo de juego. Bueno, se vino Albion, Fermín. No la definió bien, pero tuvo la más clara de la primera parte. Para el pionero creo que fue la más clara, sí. Un muy buen pase para González que no termina de definir todo bien. Cuando le sale a chicar Conde, decide jugar por arriba, la pelota se pierde por sobre el travesaño. El partido está divino, divino. Unos 30 minutos súper disfrutables de mucho fútbol, mucha intensidad. Se vive mucho adentro de la cancha y también afuera empieza a jugar su partido. El otazo largo de Albion va perdiendo. Ahora va haciendo lentamente a las manos de Esteban Conde para Anubio que ya sale rápidamente con Leandro Sosa. Rápido también pase para Winston Fernández. Ahí se viene Winston Fernández, mete centro al medio y va sacando la defensa de Albion. Ahí va recuperando Albion de la mano de Arismendi. Va dejando para Geladiana. Ahí la tiene el número 20, va entregando en corto para Correa. Correa toca para Pablo González y se viene Albion ahora. Ahí va entregando Pablo González, no aparece nadie por la izquierda. Ahora sube Zaspe, va entregando por derecha ahora para Geladiana. Ahí la tiene el número 20, cambia de lado, cambia de frente para Leandro Zaspe. Que la controla con golpe de cabeza, va tocando un corto para Papa. El que se arrima para recibir izquierdo. Ahí la tiene izquierdo por el sector derecho, la tiene el número 32. Se muestra como opción de pase. Geladiana viene la pelota para él, va perdiendo ante la marca de Leandro Sosa. Toca la pelota a Winston Fernández, la hace rebotar de manera notable. En el número 15, Correa se pierde afuera. Va a ser saque lateral, saque lateral para el conjunto de Danubio por el sector izquierdo. Y mucho del ataque de Alion viene principalmente luego de cambios de frentes. O si no, vuelca todo el ataque al sector derecho. Ahí va siendo efectivo lateral Sergio Rodríguez. Va tocando la pelota a Alvier. Va devolviendo Papa, devuelve ahora con pelotazo largo. Manuel Hernández, esa pelota se va a perder afuera. Y voy a ir con Valentín Puntigliano que tiene toda la información del fútbol internacional del mundo fútbol. Mañana feriado, mañana lindo día para estar de tardecita viendo en casa fútbol. ¿Qué hay mañana entonces, Valentín? Y te voy a llevar a la UEFA Champions League. 14.45, Wolfram con Red Bull Salzburg. A las 14.45 también jugarán Malmo y Chelsea. 17 horas, Bayern München con Benfica. Dinamo Keep Barcelona. Atalanta, Manchester United, Villarreal Young Boys, Sevilla Lille y Juventus ante Zenit San Petersburgo. Manchester United, Atalanta, ¿qué hora es entonces? 17 horas. 17 horas y atención porque en esa zona de Italia, me ha contado esta curiosidad, prohibieron la venta de alcohol a partir de las primeras horas del día martes. Prohibieron la venta de alcohol. Lindo partido entonces, Manchester United, Atalanta por la UEFA Champions League. Aquí sigue todo 0 a 0, sigue todo igual a como arrancó, pero el partido está vibrante. En las tribunas y en la cancha. Ahí va tocando las pelotas, Yeladiana. Pelotazo largo que va buscando ahora, pelotazo arriba de Méndez. Rechaza el número 27 nuevamente, le pasa la pelota cerquita. Valentín Puntigliano por ahí abajo. Va a ser el lateral. Lateral que va a tomar, izquierdo para Albion. El número 32 arriba, las manos ya lo hizo para Yeladiana. Ante la marca de Winston Fernández, escapa Yeladiana notable, pero va quitando Sergio Rodríguez y complementa a Vicente. Ahora cae Vicente sin falta y cae. Ahora recuperaba Correa y hay falta. Y hay falta de Diego Vicente que quedaron sentidos los dos, pero Correa recibe una entrada dura. De Diego Vicente va a ser tiro libre por el sector derecho para el conjunto pionero. Queda sentido un jugador de Anubio, queda también sentido Arismendi por parte de Alion. Y se empieza a protestar todo, ¿no? Todo, todo se empieza a protestar. Danubio molesto por los dos penales que, según Valentín, el segundo no fue. Desde acá, Gastón, no tenemos la imagen. O sea, no podemos, nos quedamos con la reacción de Banco de Danubio. Y a poquito empieza a callar también dentro de este. Dígame una cosa, Punticliano, ¿tiene algún aviso ahí para pasar? O sea, o sea... Tenemos avisos. Tenemos avisos. Vamos con nuestro... Lo del picante. Si tú no tienes una fiesta de aumento y no tienes una figura gastronómica, nosotros te aconsejamos lo del picante. Catering, pizza, chiquitos, alomellón. Se encargan de todas tus fiestas de aumento. Contactalos al 098-831-908. Discoteca, mira, discoteca para tu fiesta de aumento. Contratala al 096-611-651. Excelente. ¿Cómo está? ¿Cómo está Gayol? ¿Cómo está Fossati ahí abajo? Nerviosos los dos, ¿no? No, Fossati está intentando calmarse internamente. Esa es la apariencia en estos momentos. Gayol camina de lado a lado. Pero vaya a saber qué está planeando. Bueno, aquí siguen tendidos Diego Vicente y Correa. O Correa ya se rehizo, ¿no? Es Diego Vicente nomás el que está tendido en el suelo. Una dura entrada del número 23. Una falta sancionada por Antonio García. Estamos ya transitando 33 minutos de la primera parte, pero ya se perdieron al menos dos minutos ahora, ¿no? Sí, hará dos minutos que está Vicente tirado en el piso. Arismendi rápidamente se recuperó. Lo cierto es que fue Arda Nubio. Ahora empieza a levantarse y a caminar rumbo hacia afuera del campo. Veremos si finalmente puede ingresar de vuelta. Qué decisión toma el cuerpo médico de Danubio. Lo cierto es que Vicente después de estar un par de minutos en el piso ya vuelve a caminar y veremos si reingresa la cancha. Ya se va a hacer efectivo, ahora sí, se rehizo Diego Vicente, está fuera del campo. Va a ser efectivo un tiro libre. Está para darle Pablo González. También está Geladeán con la número 20. Llegan los hombres al área, se arman las parejitas, da la orden. Antonio García, se va a venir el tiro de González. Jugada de pizarrón. Atención, tocan en el área y va perdiendo la pelota de Danubio, pero recupera Correa. Ahí viene el cabezazo para Geladeán que estaba en offside y ahora sí sanciona la posición adelantada porque de manera indirecta termina participando de la jugada. El número 20 va a ser tiro libre indirecto para el conjunto de Danubio. Sí, y no sigue Diego Vicente Danubio, no sigue el número 23. Lo tenemos acá abajo nuestro. Sobre el banco de Albion, bastante sentido en la muñeca izquierda. Acá también se le arrimaba el grupo médico de Albion para ver si podía ayudar. Ya mandó a calentar a Rodríguez, el nuevo mal Fossati. Nos va a estar confirmando eso Valentín en breves. Lo cierto es que ahora fue Albion que empezó a protestar la situación esta de losa. Atención, voy a ir con Valentín. Voy a ir con Valentín porque se prepara una variante de Danubio. Se viene Leandro Rodríguez por el claramente lesionado Vicente. Rodríguez ingresa con la número 24. Afirmativo. Impecable, se va a venir a la cancha Leandro Rodríguez, un delantero. Ingresa por Diego Vicente. Atención que está muy sentido Vicente, lo rodean todos los suplentes. Está muy sentido, fue una muñeca del problema. Yo creo que me refiero a la imagen de Ruba, me da la sensación de que cuando cae Diego Vicente, apoya todo el peso sobre su brazo, sobre su muñeca izquierda, que le termina molestando. Lo cierto es que está muy sentido el 23, que ya se retiró del campo de juego. Bueno, aquí sigue el partido, va a ser el lateral, que va a tomar el conjunto de Danubio en sector defensivo. Por el sector derecho ya está para hacerlo izquierdo. Arriba las manos para el número 32, el que va a venir a recibir es el número 16, Sarifendi. Va sacando la pelota el conjunto de Danubio, toca la pelota Papa. Papa va perdiendo con Leandro Rodríguez, el recién ingresado, la primera que toca el número 24. Va abriendo por el sector derecho para Rafael Haller, pero gran. Gran kit de Leandro Zaspe, que se va viniendo con todo, se tira a Barrera. Ahora llega antes de Manuel Hernández, pero no lo tocaba. No lo tocaba, dice Antonio Garrecía, se pierde afuera. Va a ser entonces un lateral, lateral defensivo, que va a tomar el conjunto pionero por el sector izquierdo. Y Zaspe que se juega la ropa en esa. Primero va y aguanta ese balón y después barra el piso para evitar el avance de ataque de Danubio, generando un saque de manos a favor. Ahí se va viniendo el conjunto pionero, toca la pelota Zaspe, va entregando para Cajorda. Cajorda aguanta la pelota, el número 25 va dejando en corto para González. González abre para Papa, Papa para Correa y Correa para izquierdo. Ahí se viene Juan Izquierdo, va tocando la pelota, el número 32 abre más para la derecha con Arismendi. Va a meter el centro Arismendi, atención, buscan todo. Gran tapada de Conde. Gran tapada de Conde cuando entraba a buscar el gol Maximiliano Cajorda. Señoras y señores, la tajada del partido, la tajada del campeonato si me apuran. 37 minutos desde lo que va del encuentro tuvo la más clara. Ahora sí Albion la tuvo Cajorda. Gran respuesta de Conde. Tanto insistió Albion por derecha, tanto insistió el equipo pionero por este sector. Manda en el centro Cajorda dentro del área de Fine y la tajada de Esteban Conde es formidable. Prácticamente con el balón dentro del arco termina metiendo un manotazo para sacar esa pelota. La más clara del partido la tuvo Albion, la tuvo el equipo pionero. Ahí va viniendo la pelota, devuelve el conjunto franjeado. Va tocando la pelota de Manuel Hernández, pelotazo largo, el que no podía controlar es Wister. Ahí va recuperando Albion de la mano de Arismendi. La deja para Cajorda, quita. Quita Sergio Rodríguez desde el piso, va recuperando Albion en el círculo central, la tiene izquierdo. A izquierdo abre la por la derecha con Arismendi. Arismendi toca con la número 16 ante la marca de Wister. Fernández va a meter el centro, frena y deja para izquierda. Ahora sí viene el centro, Larga, segundo palo. Y va muy largo, y va muy largo ese centro, pero viene como un avión. Y el remate que se pierde a la callecita del Parque Rivera, el callejón que los separa entre Avenida Italia y Avenida Bolivia. Señoras y señores afuera del estadio, va a venir el saque desde el arco. Y vamos a ir ahí abajo con Valentín Puntigliano para que nos tiene novedades en los bancos de suplentes. Y también algún que otro aviso comercial. Ahora empezaron los movimientos en ambos los bancos de suplentes a manera más intensa. Y ya que estamos, el rayo azul limpieza y mantenimiento de grasera presupuesto sin cargo. Trabajos garantidos, consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Contacto 099-422-221-digitales-ui21-arroda-gmail.com Ahora también estamos en Instagram como digitales-ui-24. El diseñador web experto en páginas web. Ahí va sacando la pelota. El conjunto de Albion devuelve con golpe de cabeza a Fritzler. Se equivocaba Papa. Ahora va recuperando de nuevo. Ahí se viene como un avión Leandro Rodríguez. Atención, qué gran patada. Atención con lo que se viene. Gran patada de Ibáñez. Señoras y señores, amonestado el número 4. Y la sacó barata. La sacó barata. Fue con todo. Ibáñez corrió toda la cancha para protestarle al árbitro. Quedó muy sentido Leandro Rodríguez que fue con la pierna arriba. Ibáñez. Fue con la pierna arriba Ibáñez. También va Ortega para hablar con el árbitro. Lo rodean a Leandro Rodríguez que quedó muy sentido. Bueno, va a ser tiro libre. Tiro libre para el conjunto danubiano. Y a primera vista, te digo, Gastón, la sacó regalada. La sacó regalada de Ibáñez. Saltó nuevamente todo el banco de suplentes de Danubio. No hubo un integrante del banco que quedara quieto en el lugar. Conde cruzó toda la mitad de la cancha a protestar al árbitro. Que amonestó a Ibáñez. Amonestó el 4 de Albion. Y ahora veremos si sacan alguna tarjeta más. Lo cierto es que empieza a protestarse a mí. En primera instancia, me dio toda la sensación de queda de tarjeta roja. Ahí se va a venir entonces el tiro libre para el conjunto de Danubio. Valentín, vos que estabas ahí abajo, ¿cómo la viste? ¿Cómo la viste esta última de Ibáñez hacia Leandro Rodríguez? Mirá, a primera vista me pareció que Ibáñez iba con intención de tocar el balón. Y el jugador de Danubio se come la rodilla a pecho. En el estudio central vamos a confirmarlo después. Es roja, sí. Es roja, debería estar roja. Debería estar roja porque la pelota está demasiado de arriba como para levantar la pata para tocarla. Vamos, así mismo. El jugador del Albion levanta la pierna para detener al jugador. Y eso, en cualquier deporte, excepto en los de combate, es alto. Bueno, aquí se va a venir el tiro libre que va a ser efectivo. Sergio Rodríguez también está para darle el argentino Matías Fritzler, también con la número 25. Estamos casi llegando al final de la primera parte. 41 minutos con 20 segundos. Corren aquí de la primera parte en el estadio. Charrúa, una noche agradable, con algo de viento. Viene el tiro libre de Danubio, el cabezazo, y va sacando la defensa de Albion. Ahí el que corre. Ese Geladean va devolviendo Sergio Rodríguez. Toca para Fritzler. Ahí va tocando la pelota Fritzler. Entrega para Michael Cabrera. El que la va controlando es Winston Fernández. Mete centro al área. Segundo palo, la baja Rodríguez. Atención, lo tiene Acevedo. La domina Acevedo y va sacando la pelota de Albion. Ahora Geladean. Pero se equivoca en la entrega y va devolviendo Winston Fernández. Ahí va consiguiendo gran jugada Acevedo. Atención, gira notable. Acevedo recibe la falta. Gran jugada Acevedo. Tiro libre. Tiro libre para Danubio y es de peligro. Sí, tiro libre peligrosísimo para el equipo franjeado. Que parece haberle ganado esa mitad de campo a Albion. No lo deja ahora salir del respiro. Lo cierto es que ahora Danubio, entre protestas, polémicas, molestias con el árbitro y juego, empieza a querer por lo menos llevarse esta primera parte con un huesito. Atención que Antonio García advierte a un jugador de Albion que no se acerque, que no charle con los jugadores de Danubio porque estaba con los que iban a ejecutar el tiro libre. Ahora sí, le dio un ultimátum a Antonio García o lo iba a aponestar. Ahora el que se prepara para darle a Sabocha de manera frontal es Michael Cabrera. También está Winston Fernández que tiene muy buena pegada. Está el número 22 y está el número 11. Cuatro hombres en la barrera. Comoda Washington Ortega. Da la orden Antonio García. 42 minutos de la primera parte. Están empatando 0-0 Albion y Danubio. Primero y segundo de la Liga de Ascenso Profesional. Se va a venir el tiro libre. Le va a pegar Cabrera. ¡Ah, Ortega! ¡Ortega la tapa de pecho, eh! La tapó con el pecho canchereando el arquero de Albion, señoras y señores. Va a ser lateral. Lateral para el conjunto de Danubio que ya lo hicieron. Va tocando la pelota por el sector derecho. Winston Fernández pierde. Pierde ante la marca de Papa. Hay una lucha titánica por aquel sector. Buscan todos, caen todos. Hay que adivinar lo que pasa por aquel sector o se pierde afuera. Va a ser entonces un lateral para Danubio. ¿Qué me cuenta Fermín de la atajada de Ortega? La atajada de Ortega, maravillosa, eh. Va, eh, un gran tiro libre. Gran tiro libre de Michael Cabrera. Que termina, eh, sacando con el pecho sobre el palo, sobre su palo izquierda, Washington Ortega. Una atajada porco ortodoxa. Muy efectiva. Y impresionante. Y no es noticia que Washington Ortega sea figura a lo que va del partido. Porque ha sido regular en todo el campeonato. Gran arquero. Ya en la Liga de Ascenso Profesional pasada. Ya había tenido una gran actuación. Y bueno, la termina de confirmar ahora. siendo el capitán que tiene el conjunto pionero. Es un campeonato formidable de Washington Ortega. Y si me apuntes te digo, hoy estamos en presencia de los dos arqueros, los dos mejores arqueros de la divisional. Y lo han demostrado. Ortega con la atajada recién. Hace un rato Conde, que aparte es el arquero con menos goles en contra en el campeonato, sacando una bocha prácticamente adentro del arco para evitar el gol de Alvion. Es una Liga de Ascenso Profesional en general con muy buenos arqueros. Ahí se va a venir entonces un tiro libre para Alvion. Viene centro, segundo palo, buscan todos. Está y había posición adelantada. No valía nada cuando entraba muy solo. Leandro Saspe. Vamos a ir con Valentín que tiene novedades. Hasta pronto vamos de la primera parte. Dos minutos más vamos a tener. Excelente. Hasta los 47 vamos. Va a ser efectivo el tiro libre indirecto de Esteban Conde para el conjunto de Danubio. Pelotazo largo del Coco Conde. Va buscando por el sector izquierdo Leandro Sosa. No podía controlar la banda afuera. Va a ser un lateral por derecha. Ofensivo que va a tomar el conjunto de Alvion. Ya está para hacerlo izquierdo con la número 32. Se ofrece como opción de pase Correa. También está para recibirse la Diana. Aparece Arizmendi y también se desmarca Cajorda. Viene la pelota para el peto. Ahí va tomando la pelota Maximiliano Cajorda ante la marca de Sergio Rodríguez Rebota. En el número 15 va a ser lateral nuevamente para Alvion. El número 32 está para hacerlo. Ya estamos en tiempo cumplido. 45 vamos hasta los 47. Corren ya 40 segundos de los 45. Ahí va tomando la pelota el conjunto de Alvion. Domina. Ahora Gelo Diana la pisaba pero va robando Leandro Sosa. Esa pelota que le va quedando Correa no podía controlar. Va y recupera Fritzler pero se equivoca en la entrega y va recuperando Bioti. Bioti mete la pelota larga. Ahora la va rechazando Sergio Rodríguez y la consigue Winston Fernández. Va dejando para Sosa complementa el número 6. Ahí va tomando la pelota Ibañez. Ibañez toca la pelota. Remata para arriba para nadie y va buscando Correa. Va ganando por arriba Winston Fernández. Un nuevo pelotazo arriba de Ibañez. Que si me permite Fernández está de invitado al partido porque debió ser expulsado ante la falta de Leandro Rodríguez. Ahí va tomando la pelota Leandro Sosa lateral. El largo que hace para Michael Cabrera. No podía controlar. Va recuperando la defensa de Alvion pero rebotaba. Se metía al área. Ahí va recuperando Michael Cabrera ante la marca de Ibañez. Y le comete falta. Le comete falta o arco. Arco, 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 arco. Arco para el conjunto de Alvion. Ya está para hacerlo. Washington Ortega seguramente saque y termino. Quedará una más esa respuesta. La tendrá Antonio García. Va a ser el saque desde el arco cuando hay dos pelotas en el campo. Saque desde el arco para el conjunto. Para el conjunto pionero. Va a sacar. Ahora Washington Ortega va a ser efectivo. El saque desde el arco cuando Antonio García lleva los brazos al cielo. No dejó ni realizar el saque de meta. Ahora termina, termina la primera parte que tiene un empate. Pero que nos han regalado 45 minutos de pura emoción. De pura reflexión aquí en el estadio Charrúa. Cuando están los jugadores aquí en el campo. No se van. No se van todavía. Todo el mundo se fue arriba de Antonio García. Los de Alvion porque no dejó sacar. Y los de Danubio porque ha tenido fallas arbitrales sustanciales a favor de su equipo. Lo cierto es que aquí en el estadio Charrúa fue final de la primera parte. Danubio cero. Alvion cero. Comenta para Uruguay y el mundo. Fermín Veiga. Un lindo primer tiempo. Creo que es lo que veníamos a ver aquí en esta tarde noche en el estadio Charrúa. Y un partido que estuvo de todo. Un partido que estuvo de todo. Desde polémicas, tarjetas, lesiones, llegadas muy claras, atajadas formidables. Faltó el gol. Faltó el gol. Y creo que ya 10 minutos de partido y ya teníamos una llegada por lado. Clara. El primero en pegar fue Danubio con un cabezazo del polaco Frisler. Después respondió rápido el equipo de Alvion. Y fue un poco así el trámite. Atacaba a uno, atacaba a otro. Hasta que en un momento Danubio le logra ganar la mitad del campo a Alvion. Y a partir de ahí fue un poco más el equipo de la franja. Mucho más vertical Danubio en ataque que Alvion. Pero el equipo pionero que constantemente buscando por el sector derecho tuvo sin duda una jugada formidable cuando manda en el centro para acá Jorda. Que ahí se pega la media vuelta dentro del área y define. Solo prácticamente frente al arco defendido por Conde. Y el arquero con la valla menos vencida hace una atajada fantástica. De ahí en más fue más Danubio. Llegó con un trilibre a favor de Michael Cabrera. Que remata desde muy lejos un trilibre potente contra el palo izquierdo de Ortega. Que vuela sobre su palo izquierdo. Y de pecho saca esa pelota. Polémicas varias. Yo creo que la expulsión de... La expulsión no saca a Ibáñez. Es la más relevante. Después la de los penales. No me queda de todo claro. Porque no hemos tenido con Gastón la posibilidad de verlo. Lo cierto es que está muy protestado el partido. Muy trabado. Se juega con mucha intensidad. Lógico, ¿no? En la situación. En la tabla de posiciones que están los dos. Y en el final del campeonato en el que estamos. Así pasaba el comentario de lo que fue la primera parte. El empate 0 a 0 entre Danubio y Alvion. Vamos a ir con Valentina allí abajo. Para repasar todo lo que tiene que ver. Con los datos de la tabla de posiciones. Cómo está la Liga de Ascenso Profesional. Y la combinación que se tiene que dar de resultados. Para que Alvion esta misma noche. Se convierta en equipo de primera latinción. Vamos a repasar cómo está la tabla en vivo. Que tiene como líder al Alvion con 40. Su escolta Danubio con 35. Tercero está Racing con 32. Pero un partido menos. Cuarto está Defensor Sporting con 30 junto a Cerro. Más abajo está Juventud de las Piedras con 26. Más abajo está Uruguay Montero con 24. Más abajo está Central Español con 23. Más abajo está Atenas con 21. Acariciando los últimos puestos. Tenemos a Rampla Juniors con 18. Que ganó antes de este partido. Seguimos marcando que Villa Teresa tiene 13 puntos. Y último está Rocha con 12. Usted se pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que Hacienda Alvion? Bueno. ¿Alvion puede lograr el ascenso en esta fecha? Para hacerlo debe ganar. Racing perder y empatar. Y que Defensor y Cerro empaten. Donde uno de estos tres clubes gane. Ya no podrá hacerlo mañana. Esos son cosas importantes para remarcar. Ya que estamos. Te voy a repasar un poco del mundo fútbol. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Pues recordemos que estaban jugando Patronato. Y Colón de Santa Fe. Usted sabe que para ir de Paraná a Santa Fe. Es cruzar el puente nomás. Bueno. Ese partido en este momento está 2 a 0. A favor del Patronato de Paraná. Desde el minuto 43. Atención con esto. Porque Junior Arias convirtió en gol. Ese es un dato que le va a aportar en este partido. Vamos a repasar también. ¿Qué pasó en las distintas lías del mundo? El Granada le ganó 3 a 0 al Levante de Visita. Rayo Vallecano empató 0 a 0 con Celta de Vigo. Y también en la jornada de hoy. Boloña le ganó 2 a 0 al Calderi. Vamos a repasar algún chivo comercial. Tenemos de todo un poco. No decía Ezequiel por privado. Ya que estoy y te cuento. Discoteca Ami. La discoteca para tu fiesta aumento. Atención al público de lunes a viernes de 18 horas. Contacto 096-152-100. El rayo azul limpieza y mantenimiento. De graceras presupuestos sin cargos. Trabajos garantidos. Consultas al 097-025-255. Ellos hacen el trabajo por usted. Vamos a seguir repasando. ¿Qué más tenemos? Al All Shop Ubi. Tienda online. Con todo lo que necesitas para tu hogar. Artesanías, artículos de salud, tapabocas. Y ahora también ropa y calzado. Encontramos en Instagram como All Shop Ubi. O comunicate al 094-499-745. All Shop, tu tienda online. Muchísimas gracias, Valentín, por todo el trabajo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial. Y a la vuelta de la misma venimos con el segundo tiempo. Los segundos 45 minutos entre Danubio y Alvier. El partido está 0 a 0. Ya volvemos a una pequeñísima pausa. Ya volvemos. No se muevan, ¿eh? Inicio del espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas. Sin pelos en la lengua. Tu programa de hondo contenido social. Donde tu opinión vale oro. Sin pelos en la lengua. De lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad. A un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422-2221 O a nuestro correo electrónico DigitalesUvi21.com ¿Tienes un evento social, familiar? O empresarial. O empresarial. Discoteca AMI 2-513-6575 O el celular 096-152-100 Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, Nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante. Catering, pizza, chivito, de mellún. Esos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908 Los del picante Estás en sintonía de Deporte Libre Radio Tu canal deportivo en YouTube Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados Twitter Arroba Deporte-Libre Instagram Deporte-Libre Whatsapp 096-611-651 Tu deporte favorito está acá en un solo lugar en Deporte Libre Radio Zapatero en Maroñas Corrales y General Flores Teléfono 22-22-7777 Celular 099-495-928 Su marca, su empresa o su negocio Ahora pueden crecer y cegar más lejos Con nuestra publicidad radial A un precio increíble Comunicate con nosotros Al 096-611-651 Y hace que tu negocio crezca y cegue más lejos Fin de espacio publicitario Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados Twitter Arroba Radio El Timbre Instagram Radio Guión Bajo El Timbre Facebook Facebook Radio El Timbre Oc Whatsapp 096-611-651 Radio El Timbre La radio que despierta tus sentidos La radio que despierta tus sentidos No te pierdas Todos los martes De 23.30 A 23 horas El Túnel de los Recuerdos Con la música de hacer Hoy y de siempre El Túnel de los Recuerdos Nos escuchas por www.radiotimbre.goli.com Y en nuestro canal de YouTube El Túnel de los Recuerdos Todos los viernes de 20 a 21 horas no te pierdas desde la tribuna un programa dedicado 100% junto al hincha, por Radio El Timbre, la radio que despierta tus sentidos. Estás escuchando, Somos Racing, la audición más cervecera que nunca. Seguinos en Twitter, arroba, Somos Racing, guión bajo, uy, y enterate de todas las novedades que tenés que saber partido tras partido, acordate. ¡Suscríbete al canal! 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 entró solo, solo el número el número 22 de Danubio, Michael Cabrera que define, nada que hacer para Washington Ortega todo Alion, todo Alion arriba del árbitro, protestando una infracción en el arranque de la jugada lo cierto es que arranca ganando Danubio este segundo tiempo, arranca ganando Danubio el partido, y no solo se pone linda la Liga de Ascenso Profesional, sino que el partido vamos con la tabla vivo, como está quedando en estos momentos el líder es Alion con 39 atención, ahora que ahora acaricia la punta Danubio, está con 37 puntos tercero está Racing con 32 obligado a ganar, cuarto está Defensor Sporting con Cerro con 30 puntos respetamos a Juventud con 26 Uruguay-Monteo con 24, Central-Espania con 23, más abajo Atenas con 21, más abajo Rampa Junior con 18 más abajo Villanueva contra ese, y Rocha con 18 atención, hay falta sobre Cayorda cuando se levanta todo la parcialidad danubiana los allegados, que son bastantes son bastantes los allegados en el lugar de Danubio así se levantan para cantar hay falta, hay falta aquí en el Charruga hay falta sobre Cayorda va a ser el tiro libre para Alion que buscará el empate inmediato la reacción inmediata al conjunto pionero acomoda esa pelota para darle Gerardiana está para darle también al número 8 González le va a dar Christian y la deán pasa para González centro que va al punto penal y esa pelota esa pelota que se pierde afuera cuando había posición adelantada va a ser tiro libre tiro libre indirecto en el fondo danubiano cuánto cuánto pesa el gol de Michael Cabrera en el partido Fermín y un montón y un montón por cómo se estaba dando el partido un montón desde todo punto de vista veremos cómo Alion ahora afronta este este gol en contra y sale a buscar el empate rápidamente era lo que le faltaba el partido lo que decíamos en el comentario del primer tiempo un partido que había tenido todo faltaba el gol danubio llegó fue claro la mando a guarda pelotazo largo a la búsqueda de Cayorda va devolviendo con golpe de cabeza Javier Mendes ahí va recuperando para Alion Correa círculo central para el número 15 abre por izquierda para Leandro Saspe Leandro Saspe toca más para la izquierda para Facundo Cabrera toca en corto para Pablo González de la marca de Frisler va tocando en corto para Correa coloca por abajo para Saspe Saspe toca para González González toca para Correa Correa coloca para Saspe ahí va tocando la pelota Alion en el fondo toca la pelota ahora remata en largo para Saspe buscaba a Cabrera no consigue realizar bien de buena manera ese pase Leandro Saspe va a hacer saque desde el arco saque desde el arco que va a tomar Danubio allí está para hacerlo Esteban Conde transitamos ya casi 7 minutos de la segunda parte está ganando el conjunto danubiano 1 a 0 frente a Alion y de esta manera está quedando a dos puntos del puntero Alion cuando se venía Cabrera y se venía Cabrera con un codazo con un codazo arriba sobre Javier Mendes hay tarjeta amarilla amonestado el número 6 Cabrera el jugador Facundo Cabrera fue un codazo está bien decretada la tarjeta creo que en principio sí pero qué karma para para Gallol lo saca Ibañez que estaba amonestado lo pone a Cabrera y rápidamente en menos de 10 minutos Cabrera recibe la tarjeta amarilla lo cierto es que Danubio también fue a protestar todo por una especie de agresión al jugador de Danubio que ahí se recupera te iba a decir en la anterior Gastón da la sensación que después del gol de Danubio Alion perdió la tranquilidad que tenía para atacar con pelota dominada cuidar el balón y empezó a intentar saltear líneas repasamos que Danubio está con Conde Javier Méndez Emanuel Hernández Sergio Rodríguez Rafael Haller Leandro Rodríguez Matías Fritzler Winston Fernández de Androa Sosa Luis Acevedo y Michael Cabrera mientras que Alion está con Washington Ortega Izquierdo Cabrera Biotti Zaspe Correa Papa Ari Méndez Yeladiana González y Cayorda ahí se viene Danubio el remate de Acevedo y esa pelota que se va por arriba del travesaño bueno tuvo el segundo el conjunto de Danubiano tuvo el segundo Luis Acevedo y es el momento de Danubio en el partido tiene el gol la tranquilidad y ahora empieza la situación del equipo de Danubio vamos con Valentini vale vi la repetición de la jugada y es roja en cualquier liga del mundo podría haber pasado en el Kelantan United y Melaka la liga maraza y era roja eso roja para se refiere a la jugada de Caballera no no si si eso debió ser roja si pasaba en el partido entre Kelantan United y Melaka que empataron 3 a 3 hoy en la liga maraza era roja tremendo va a ser entonces lateral lateral para Rafael Heller ya la va tomando Danubio y ahí la va tomando Leandro Rodríguez se la lleva Acevedo atención Acevedo y esa pelota que la va cortando Washington Ortega va a salir el arquero que tiene el conjunto de Albion sale en corto con Facundo Cabrera Facundo Cabrera transita con la pelota transporta el número 6 va dejando en corto para Papa cae Cayorda aguanta Cayorda si viene González ahora como un avión pero quita pero quita Manuel Hernández ahora con todo y se pelea cada pelota como si fuera la última aquí se pone caliente el encuentro ahí va tomando la pelota izquierdo izquierdo toca atrás con Bioti ahí la tiene Diego Bioti va tocando por derecha para Juan Izquierdo ahí la tiene el número 32 el que se muestra por aquel sector también para recibir es Almendi cae cae el número 32 izquierdo hay falta hay falta va a ser tiro libre tiro libre por el sector derecho a favor del conjunto pionero te digo algo Gastón si esto si así no queda no se contraron bueno bueno si la verdad por mí estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque se está jugando con una vemencia bastante alta y Antonio García lo ha permitido en lo que va del partido bueno sin ir más lejos sacó simplemente una tarjeta amarilla bueno dos mejor dicho para Facundo Cabrera y para Ibañez que ya no está en cancha Facundo Cabrera es el único amonestado que tiene el partido y obviamente el único amonestado que tiene el conjunto de Alvion está para hacerse el tiro libre por el sector derecho cuando se quejan que la barrera está muy cerca habla con el línea la gente de Alvion está para darle a esa bocha Leandro Zaspe también se arrima para darle Pablo González todo indica que será para Pablo González pero también acomodó la pelota el número 28 Zaspe se va a hacer efectivo el tiro libre da la orden Antonio García estamos en vivo por deportes libre radio por radio y también por fútbol club viene el centro de Zaspe rebota en la barrera y ahí va tomando la pelota Facundo Cabrera engancha Cabrera abre por derecha para Pablo González la mata González ahí va tomando la pelota el número 8 mete centro pasado el segundo palo buscan todos y va sacando va cubriendo la pelota Haller la deja salir por línea final va a ser saque desde el arco saque desde el arco que va a tomar Esteban Conde para Danubio lo que decíamos Danubio ahora con la tranquilidad del resultado y la tranquilidad de saber que que Alvion ha perdido un poco la paciencia que tenía en el primer tiempo y le está costando ser claro en el momento de llegar va a ser efectivo el saque desde el arco Esteban Conde ya vamos a ir con Valentín Puntigliano ahí en la zona de vestuarios ya va a ser efectivo da la orden Antonio García pelotazo largo de Esteban Conde ahí la trae el arquero Danubiano va bajando esa pelota Luis Acevedo el que la busca es Michael Cabrera la consigue Rafael Haller ahora quita Yeladiana ahí la tiene Papa Papa va quitando con Fritzler traca con el argentino va recuperando la pelota Facundo Cabrera pelotazo largo la busca de Cayorda va devolviendo Manuela Hernández la consigue Yeladiana ahí la va aguantando la pelota el conjunto de Albion con Cristian Yeladiana toca para Arizmendi Arizmendi abre por izquierda para Pablo González la pincha González atención se cerra esa pelota y ahí la va consiguiendo Conde la tarapa Conde el arquero Danubiano que va saliendo rápidamente con Leandro Rodríguez se apuró se apuró a mi gusto Esteban Conde va recuperando el conjunto pionero cuando surge surge del fondo la manda venida Bolivia esa pelota la manda fuera del estadio y el conjunto Danubiano va a ser el lateral que va a tomar Albion ya lo hicieron ahí va tomando la pelota Arizmendi viene el centro atrás atención controla Cayorda va a girar Cayorda gol 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 de Albion Maxi Cayorda 12 minutos de la segunda parte gran jugada gran giro del número 25 que tiene el delantero neto que tiene el conjunto pionero señoras y señores iguala iguala las cosas Albion Aquino el chorrúa Albion uno Danubio uno Maxi Cayorda gol va a haber o una amarilla o una tarjeta roja en el banco de Danubio ha molestado el ayudante de Fossati se protesta Danubio creo que en este caso con razón dos pelotas dentro del arco de la cancha perdón lo cierto es que el lateral le deriva la pelota al medio del arco Maxi Cayorda que la aguanta de espaldas al arco pega una media vuelta y un zurdazo formidable empata Albion que había perdido la tranquilidad había perdido el cuidado de la pelota Danubio empate en conjunto pionero que final de partida vamos a repasar atención que se va viniendo Darubio atención a Guatame Valentín se viene Maínto Cabrera y esa pelota que se va para arriba del travesaño gran remate de Winston Fernández muy arriba muy arriba bueno lo adelantó Fernini que final se los viene que segundo tiempo se los viene no se despeguen de la cantera señoras y señores estamos en vivo por Desporte Libre Radio también por Radio del Timbre también por Fútbol Club Puntoy ambiente caldeado para Jorge Fosate y su equipo de suplentes vamos a repasar como está la tabla de posiciones en vivo Albion el líder con 40 su escuelta Danubio con 35 y más abajo tenemos a Racing con 32 y en la cuarta posición tenemos a Defensor Sporting y Cerro con 30 y Juventud y de las Piedras más abajo con 26 vamos con el Chivo Comercial discoteca AMI discoteca para tu fiesta de evento atención al público de lunes a viernes 18 horas contacto 096 152 100 el rayo azul limpieza mantenimiento de graceras presupuestos sin cargos trabajos garantidos consultas al 097 025 255 ellos hacen el trabajo por usted atención que se venía Albion va sacando ahora el arquero Conde ahora va saliendo Leandro Sosa 1 a 1 está el encuentro transitamos ya 14 minutos casi 15 de la primera de la segunda parte están empatando Albion y Danubio un tanto contra uno y esto y esto es negocio para Albion me parece es negocio para Albion porque mantiene la distancia más bien viniendo de perder pero por lo que veo de Galliol acá me da sensación de que le exige más todavía a su equipo Danubio Albion perdón quiere llevarse los tres puntos los necesita para estar tranquilo y bueno empieza empieza a mover fichas también Galliol desde el banco de suplentes para revertir la situación lo cierto es que la intensidad a todo lo que veníamos teniendo en el primer tiempo ahora con los goles se intensifica mucho más va a ser efectivo el lateral Rafael Haller aquí sector ofensivo sector derecho ya lo hace el largo número 17 a la busca viene Leandro Rodríguez va devolviendo con golpe de cabeza Facundo Cabrera va a un taquito de Yeladían gran jugada cae Cayorda ahora hay falta cae Cayorda hay falta y le tira la pelota al número 4 Manuel Hernández bueno va a ser tiro libre tiro libre por el sector izquierdo en campo de Albion para el conjunto pionero cuando Antonio García puede advertir a Manuel Hernández que se calme que jugador que más que se cayó que jugador no lo digo solo por el partido de hoy que ha hecho un gran desgaste físico jugando de espaldas constantemente al arco lo ha hecho todo el campeonato y es un goleador nato es una referencia dentro del área a la que hay que tenerle mucho cuidado lo cierto es que hoy le está dando el empate provisorio al equipo de Albion atención hay una nueva falta sobre el conjunto de Albion cuando voy a ir con Valentín porque se prepara una variante ya se va a hacer efectivo aquí el tiro libre o vendrán ante las variantes vendrán ante las variantes entonces es momento de Valentín puntigliano y tenemos el ingreso de Cristian Sension en lugar del número 20 Cristian Shiladian de origen armenio muchísimas gracias Valentín entonces ¿con qué número entra Sension? con la 14 impecable ahí pasaba entonces bueno ¿qué le puede dar este cambio Fermín? y refresco en el medio campo creo que viene por ese lado el cambio de Gallol un albin que había perdido el juego en la mitad del terreno lo quiere recuperar rápidamente el técnico pionero se va a venir un tiro libre aquí sector izquierdo lo va a hacer Pablo González con la pierna zurda llegan los hombres al área se va a venir un centro seguramente da la orden Antonio García se viene el tiro libre de González al arco y esa pelota que se va desviada al lado del posterior derecho que tiene el arrojero Esteban Conde no aparecen las pelotas ahí se aparece va a ser entonces efectivo el saque de arco el conjunto anubiano creo que resuelve mal Pablo González hacer esta lejos para un remate al arco termina decidiendo finalmente hacer ese tiro podría haber buscado el centro sobre todo para la altura de Cajorda lo cierto es que bueno Alvion ahora parece tranquilizarse un poco más teniendo el empate a favor Danubio le está costando salir de vuelta y meter la intensidad que había marcado en el comienzo de su tiempo Sigan va a ser efectivo el lateral entonces el conjunto de Alvion aquí por el sector derecho sector ofensivo ya está para hacerlo el jugador Juan Izquierdo arriba las manos para el número 32 ya lo hizo en largo busca a Cajorda gana ahí va recuperando Matías Frisler rebotaba en sención va devolviendo Correa cuando hay mano cuando hay mano rebotaba en la mano del número 14 el partido sigue 1 a 1 transcurrimos ya 18 minutos de lo que va el segundo tiempo va a ser tiro libre en el círculo central para el conjunto de Anubio ya está para hacerlo Matías Frisler toca en corto con Javier Méndez Javier Méndez devuelve para Sergio Rodríguez y más para atrás con Esteban Conde ahí va saliendo el arquero ex nacional ahí le va a pegar Esteban Conde le pega en largo el arquero hoy vestido todo de naranja va devolviendo con golpe de cabeza Facundo Cabrera buscaba Severo perdía con Cristian Sensiones ahí va recuperando Haller Haller pierde con Pablo González ahí recupera Sensiones va devolviendo para González ahí va tocando corto para Cajorda Cajorda toca para Correa círculo central para el número 15 abre por derecha para izquierdo izquierdo toca ahora paran paran en el partido porque hay un jugador tendido vuelve para atrás vuelve para atrás a la falta de Correa ahora va a ser volvió para atrás ¿no? exactamente ahora la inflexión en la mitad de campo excelente gracias Fermín ahí va tocando la pelota Facundo Cabrera ya repuso el juego Albion va tocando para Zaspe Zaspe coloca por derecha ahora el que la va tomando es Diego Biotti coloca por abajo con izquierdo toca la pelota izquierdo pisa la pelota viene de la punta al medio izquierdo va dejando corto para Papa Papa toca en corto ahora para Geladiana Geladiana debe decir Sención Sención va tocando la pelota al número 14 cuando caía Severo dice que no hay falta al árbitro ahí se va viniendo Pablo González le pasa como un avión por este lado Facundo Cabrera viene la pelota para el número 6 va a meter el centro Cabrera y Méndez y Méndez saca la pelota para el conjunto Donubio se va a venir un correr tiro de esquina para el conjunto pionero bien cuando tiene la pelota el equipo de Gallol y la cuida es muy peligroso tiene mucha paciencia para jugar la pelota lo hace bien hace bien las transiciones y llega en general con algún desborde buscando el centro o una pelota a Messi Gallo se va a venir el centro de Pablo González sector izquierdo ángulo que conformaría en el estadio centenario la tribuna colombes con América viene el centro de González punto penal el cabezazo está Callorda gol de Maxi Callorda de Albion pone el segundo a su cuenta personal pone el segundo para Albion 21 minutos de esta segunda parte lo da vuelta Albion Callorda por dos con golpe de cabeza apareció solo en el área chica cabezoso cruzado nada para hacer para Esteban Conde 21 minutos de la segunda parte Albion dos Danubio uno y qué balazo va a ofrecer para Danubio lo da vuelta Albion otra vez Maxi Callorda lo dijimos hace un rato Maxi Callorda es una referencia dentro del área es un jugadorazo lo dejaron solo el centro buscó la cabeza del número 25 la manda guardar Callorda da vuelta el partido Albion lo festeja obviamente Racing que viene desde atrás y obviamente para toda la gente de Albion la ilusión del ascenso está cada vez más acercado avanzamos a cómo están las posiciones en estos momentos Albion más líder que nunca ahora con 42 puntos se escuelta Danubio con 34 tercio está Racing con 32 cuartos estando en el fútbol Sporting y Cerro con 30 ahí se iba viniendo Albion va recuperando la pelota Javier Méndez y si el partido estaba caliente antes imagínese ahora que lo dio vuelta el conjunto pionero ahí se va viniendo Danubio que busca el empate rápidamente se viene Michael Cabrera pero surge pero surge del fondo Diego Biotti lo manda a las tribunas a Bocha se va a venir el lateral lateral por el sector izquierdo y ahora reclaman las pelotas reclaman las pelotas que no aparecen en el conjunto de Albion recordar que Albion es local y Danubio está muy 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 enojado el banco de Danubio con los alcances a pelotas de Albion y esto no es nuevo esto no es nuevo claramente lo han aplicado todos los equipos a lo largo del campeonato hoy no es la excepción Albion da vuelta el partido para enfriarlo desaparecen las pelotas ahí va sacando la pelota Fritzler pierde con Albion ahí va sacando ahora devolviendo para el conjunto de Danubio Javier Méndez recupera Pablo González ahí se viene el conjunto pionero abre la pelota González va abriendo por izquierda para Facundo Cabrera sube el número 6 que está molestado ante la marca de Rafael Haller busca ascensión ascensión va perdiendo de la mano del conjunto de Danubio se viene Leandro Rodríguez ahora pasaba pasaba pero se estira a barrer con el aliento de la tribuna Leandro Saspe la quita le manda afuera va a ser lateral lateral que va a tomar el conjunto de Danubiano de la mano de Rafael Haller la número 17 en la espalda para él ahí va tomando la pelota Emanuel Hernández Emanuel Hernández toca más para atrás con Javier Méndez ahí va saliendo el equipo de Danubiano que buscará el empate rápidamente y ponerse en partido ahí la tiene el argentino Fritzler va abriendo por izquierda para Sergio Rodríguez pelotazo filtrado que va devolviendo el lateral izquierdo para Álvio va recuperando Cebedo para el conjunto de Danubio recupera el número 30 pasa de 1 pasa de 2 gran jugada ahí se ven el Luiz Acevedo pasa de 1 pasa de 2 rebotaba la pelota y esa pelota que se pierde afuera pero vuelve atrás Antonio García y se vino una tarjeta y se vino una tarjeta pitó falta pitó falta a favor de Danubio va a ser un tiro libre peligrosísimo hay tarjeta hay tarjeta para Correa cuando hay un hombre tendido de Albion reclaman el conjunto pionero que debió haberlo parado antes del partido bueno lo cierto es que va a ser un tiro libre tiro libre peligrosísimo para el conjunto de Danubio ya amonestado en el equipo de Albion con la número 15 Correa si me apuras Gastón te digo para mi hay infracción contra el jugador de Albion en el arranque de la jugada y la que le termina cobrando a Danubio no es atención Valentina que se prepara una variante en Danubio atención que se prepara una variante en Danubio ya voy a ir con Puntigliano ahí abajo en zona de vestuarios todavía aquí sigue la paraferonaria los rodeos al árbitro de ambos equipos las protestas de la parte de Albion la calma que se viene ahora también voy contigo Valentina ahí abajo dale se va a venir Facundo Silvera número 7 entonces para Facundo Silvera se prepara para ingresar este cambio que ya ha practicado Fossati a lo largo del campeonato ahí va a ser efectivo entonces el tiro libre el conjunto de Danubio 24 minutos casi 25 estamos viviendo está para darle Luis Acevedo y también se acomoda Wiston Fernández Wiston Fernández con pierna zurda también Luis Acevedo con derecha pasa Acevedo le va a dar Wiston Fernández viene el centro que va buscan todos afuera afuera el cabezoso que va sacando el jugador era Juan Izquierdo era el Juan Izquierdo el que parecía para quitar esa pelota desactivó el cable rojo desactivó la bomba señoras y señores se pierde afuera va a ser córner córner tiro de esquina pero antes la variante antes la variante señoras y señores Valentín Puntigliano momento de ustedes se da el ingreso de Facundo Silvera en lugar del número 11 Wiston Fernández y en la anterior qué solo que entró qué solo que entraba perdón Frisler entre dos jugadores de Alvion que terminan perdón dos jugadores de Danubio contra uno de Alvion que termina siendo Juan Izquierdo que despeja esa pelota se va a venir del centro del equipo de Danubio viene el centro de Sosa atención es bueno y sale con todo Ortega sale con todo Washington Ortega cuando recibía la falta de Leandro Rodríguez queda atendido el arquero pionero y esto tampoco es nuevo Fermín está sentido el arquero pionero va a ser entonces un tiro libre tiro libre en el área de Alvion y salió a cortar como sea esa pelota Ortega y ya que choca le cometen infracción de mal unos minutitos es algo habitual que se hace con los arqueros de todos los equipos del mundo señoras y señores va a ser efectivo el tiro libre Washington Ortega estamos viviendo casi 23 minutos de esta 26 minutos de esta segunda parte está ganando Alvion dos tantos contra uno frente a Danubio y vale el equipo pionero va sacando la pelota con golpe de cabeza Javier Mendes para Danubio toca la pelota para Sosa Sosa entrega ahora se viene como un avión Facundo Silvera se muestra solo por la mitad del campo Luis Acevedo la pide pero no se la dan escapa de una gran jugada de Silvera atención le toca al medio y esa pelota que embolsa embolsa Washington Ortega cuando se venía con todo Facundo Silvera escapó de tres pero no la terminó bien en esta ocasión va a devolver ahora el arquero Washington Ortega para Alvion y la armó bien Silvera hizo la personal por el medio le reclamaban el pase lo cierto es que el número 7 entró hizo una muy buena jugada individual va sacando la pelota Washington Ortega atención codazo codazo sobre Cajorda codazo de Matías Fritzler sobre Cajorda y esta tarjeta para mí para mi tarjeta si le corre la amarilla a Cabrera y la de acá esta para mí esta mi tarjeta no entiendo por qué el árbitro desestima si la verdad es inentendible lo de Antonio García es claramente la misma falta la misma agresión voy contigo Valentín que estabas más cerca voy contigo me parece que era para tarjeta amarilla así lo de esta es amarilla en cualquier liga del mundo habría que ver con otra reiteración la situación no sé qué hubo la vieron ustedes allá arriba se va a venir el tiro libre se va a venir el tiro libre de la mano de Pablo González viene centro al área punto penal y va sacando la pelota Javier Méndez el que va corriendo ahora a buscar esa bocha Sarismendi pierde con Facundo Silvera que entroviene en el partido sector derecho para Facundo Silvera ahí va tomando la pelota el número 7 rebota rebota el número 7 finalmente en Facundo Silvera se va afuera se va afuera cuando llegaba para marcar a Sarismendi va a ser entonces un lateral lateral que va a tomar el conjunto de Alvio en el quite era finalmente de Juan Izquierdo arriba las manos para el número 32 que ya se rehizo y va a ser el lateral lateral el arco que busca Arismendi pierde con Sergio Rodríguez complementa a Frisler ahí va buscando la pelota el conjunto de Anubio va sacando con golpe de... muy fuerte muy fuerte le dio la pelota a Papa se pierde afuera va a ser lateral nuevamente para el conjunto de Anubio sector izquierdo para Sergio Rodríguez el que la viene a buscar es Michael Cabrera ahí la va rechazando Michael Cabrera ahí la pelota viene para Nadia y va haciendo de Alvion ahí la va consiguiendo Facundo Cabrera ahí se viene Facundo Cabrera para Alvion mete una buena pelota para Geladean la deja corta Javier Méndez la tiene Cristian Sensión ahí va tomando la pelota Cristian Sensión pierde con Méndez Méndez va tocando con Emanuel Hernández pelotazo largo de Emanuel Hernández el que la viene a buscar es Michael Cabrera Michael Cabrera la deja corta para Facundo Silvera ahí la va buscando Facundo Silvera pierde Facundo Silvera con falta con falta dice Antonio García va a ser tiro libre tiro libre para Danubio y Alvion que empieza a querer dormir un poco el partido quedan 15 minutos del encuentro gana tiene la ventaja Danubio empieza a tener a reloj en contra como se dice la preocupación se la pasa al equipo de Fossati y ahora Alvion se tira un poco más atrás en cancha cuando tiene la pelota la cuida bastante más de lo que lo está haciendo ahí va sacando la pelota Frile dale Valentín vamos contigo sí atención porque Jorge Fossati conversa con su cuerpo técnico y hasta hace instantes Gallol conversaba también con su cuerpo técnico para posibles variantes fue en simultáneo atención viene Haller el centro que va y esa pelota que va sacando la pelota Washington Ortega la descuelga el arquero de Alvion cuando Cabrera no sé que abre los brazos reclama al tiempo el tiempo es Leandro Rodríguez el tiempo que está haciendo Washington Ortega y es un poco también las mañas del fútbol ¿no? sí, sí totalmente ahí va sacando la pelota Cayorda Cayorda toca la pelota ahora para Ascensión Ascensión coloca por abajo para Facundo Cabrera sector izquierdo para el número 6 ante la marca de Acevedo vuelve para Ascensión toca para Cabrera Cabrera escapa de 1 escapa de 2 buena pelota para González atención buena jugada rebota González ahí se la lleva Cabrera a los ponchosos viene el centro y esa pelota que pega en el costado en el costado del arco pero rebotaba rebotaba en Rafael Haller señoras y señores el juez se está pitando el juez se está pitando tiros de esquina para mí no rebotaba para mí no rebotaba bueno ya a esta altura es polémico el de Antonio García eso es lo que pasa con el resultado para mí es polémico el arbitraje de Antonio García quien le hace una mancha más al tigre dicen por ahí ¿no? duro Permine malo fue muy mal el arbitraje de Antonio García en esta no me da ninguna sensación de que el de la pelota rebota en el corner se le ha ido el partido de las manos expulsaron el centro Pablo González ya voy contigo Valentín viene el centro que va y ahí le va quedando Cristian Sención devuelve con golpe de cabeza el remate y va siendo fácilmente las manos de Conde dale Valentín ahí abajo expulsaron a un alcanza pelotas recién el cuarto árbitro saca un alcanza pelotas que se encontraba sobre la tercera principal excelente gracias Valentín ahí va recuperando la pelota de Danub y ataca el conjunto de Danubianos de la mano de Luis Acevedo escapa de una escapa de dos va tocando la pelota Silvera Silvera se le muestra por la izquierda Leandro Rodríguez juega más para atrás con Leandro Sosa va tocando con Fritzler ahí la tiene Matías Fritzler le va a prender al arco Fritzler remate que va rebota le queda Acevedo atención el remate de Acevedo y esa pelota que se pierde afuera pero había mano pero había mano o Darco o Darco finalmente Darco Darco señores y señores saques desde el arco que va a tomar Washington Ortega para Albion reclamaba Albion la mano de Cabrera desestimó Antonio García dejó rematar al número 30 lo cierto es que la pelota se termina perdiendo afuera Albion gana está haciendo lo que tiene que hacer el equipo pionero y cada pelota que tiene la demora más y más atención que se vienen dos dos variantes atención que se vienen dos variantes en Danubio afirmativo estamos intentando identificar de estas instancias uno de esos es un gaso de María González es el que puedo identificar a simple vista y el otro es el número 14 Silva esas son las dos variantes que se vienen en el equipo danubiano ya que estamos si necesitás un zapatero en Monteo Uruguay nosotros te recontamos Zapatería Eugenio Trabajar garantizados presupuestos sin cargos Cobrares Esquina General Flores contacto 2-2-2-2 4-7 igual celular 0-9-4 4-9-5 9-2-8 Atención se venía Cebedo cuando Washington Ortega reclama una falta se queda con la pelota atrás con la pelota arquero está ganando Albion dos tantos contra uno transitamos ya 33 minutos de esta segunda parte está ganando el puntero Albion está ganando el puntero Albion está llegando a 42 unidades en la tabla y se perfila como serio candidato a un ascenso directo y es momento y es momento de Valentín Puntigliana porque se vienen las variantes en Danubio una de esas variantes es el 17 por el 14 ustedes se preguntan quien es el 17 por el 14 Rafael Haller por Silva mientras que la otra situación es el ingreso Ignacio María González en lugar de Luis Acevedo que tiene la número 30 dos variantes en el Danubio atención que se aprieta un jugador más ahora se aprieta un jugador en el Albion recién vi a un jugador del Albion aproximarse al banco suplente excelente ya repuso justamente Albion gracias Valentín va robando la pelota Silva Silva toca la pelota ahora más para atrás con Sosa Sosa va entregando para Facundo Silvera ante la marca de Correa va entregando Silvera la pisa Silvera pierde Silvera con Correa ahí la va dejando para Arismendi Arismendi mete ahora ante Leandro Sosa devuelve ahora Correa cuando reclaman una agresión hay falta hay falta sobre el jugador de Albion que daba sentido el hombre de Danubio y se va a venir una tarjeta me parece a ver a ver veremos que hace Antonio García me parece que fue para tarjeta si pitó la falta bueno me parece que no no la va a sacar no todo indica que no cuando se prepara una nueva variante en el conjunto de Albion recordar que la única que realizó fue la de Facundo Cabrera en el entretiempo por Ibáñez dale vale quien viene ahí abajo de acuerdo Gastón Muñoz se viene con la número 10 Maximiliano Noble recuerda Gastón el jugador de basquetbol Maximiliano Noble es una situación particular tiene razón tiene razón va devolviendo Esteban Conde va sacando la pelota del conjunto de Danubiano con Emanuel Hernández va tocando la pelota Leandro Rodríguez toca para Emanuel Hernández ahí devuelve para evitar el campo va sacando la pelota Diego Biotti que le falta sacar la camiseta porque ha sacado todo en la noche hoy el saquero Diego Biotti el número 3 ahí se viene Facundo Silvera de la mano de Danubio va robando la pelota Correa la hace rebotarla consigue Michael Cabrera para Danubio cabezazo Ignacio María González va sacando la pelota Silvera y esa pelota que la va sacando el conjunto de Albion de la mano de Papa la manda al corner tiro de esquina para el conjunto de Danubiano no y Biotti que ha sacado todo todo un muro defensivo el número 3 de Albion que ha hecho imposible generar juego por parte bueno acá que empieza a reclamar algo contra Juan Manuel Oliveira la tribuna los allegados de Arion vamos con el cambio vale se va a dar el ingreso de Maximiliano Noble en el lugar de Fernando Aris que tiene la número 16 atención igual con la situación de Juan Manuel Oliveira que posiblemente se ha denunciado posterior al partido posteriormente excelente excelente muchísimas gracias vale entonces ahí abajo se va a venir el centro por parte de Danubio ahí viene el centro al punto penal primer palo y va sacando la pelota el conjunto de Albion pero la consigue Facundo Silvera para Danubio ataca por izquierda el número 7 va entregando para Leandro Sosa va a meter el centro Sosa y esa pelota que rebota en Juan Izquierdo se pierde afuera va a ser un nuevo lateral lateral que va a tomar el equipo danubiano ya lo hicieron rápidamente lo va consiguiendo ahora Silva Silva la mete al área no podía González cae González falta cae González falta y separa todo el banco de Albion cae González falta tiro libre peligrosísimo tiro libre peligrosísimo para el equipo danubiano impresionante tiro libre que tiene Danubio ahora la cura tarde Antonio García es cierto la pelota ya había dejado el jugador de Albion lo cierto es que Danubio tiene un tiro libre en la puerta del área para igualar el partido quedando menos de 10 minutos para el final Valentín una consulta me repasa el nombre de pila de Silva el jugador danubiano el número 14 si lo tiene por ahí dígamelo ahí se va a venir el tiro libre hay un amarillo para el banco para el preparador físico para el preparador físico está para darle el tiro libre entonces Ignacio María González y está Leandro Sosa lo tiene Vale el jugador Silva que entró el conjunto danubiano se llama Santiago es un igual es particular porque Santiago es un hombre común en Uruguay excelente excelente muchísimas gracias vale ahí abajo ahí va entonces efectivo el tiro libre va a ser tiro libre para el conjunto danubiano está para darle a esa pelota Ignacio González ahí está para darle el Nacho también se asoma para darle con pierna zurda Leandro Sosa pero me parece que no se la saca nadie al Nacho González da la orden Antonio García está para darle Sosa barrera pedía en penal y esa pelota que le va sacando el peto Cayorda ahí la saca la media va recuperando Ignacio González sale con todo ahora Albion se viene de la mano de Pablo González esa pelota va haciendo lentamente de Esteban Conde ahí va tocando por la derecha con el Nacho González pelotazo largo filtrado de derecha izquierda salta cabecearle Manuel Hernández la meta al área Sergio Rodríguez aparecía como 9 ahí va tomando la pelota el jugador Facundo Silvera ahí le va a prender Silvera al arco esa pelota que se va desviada se va desviada le reclaman a sus compañeros le reclaman sus compañeros a Silvera cuando hay problemas en el banco de Albion false va a advertir voy con Valentín entonces va a hacer saque de arco para el conjunto de Albion vamos a aprovechar para repasar hay un chido comercial que pegamos por acá tenemos varios discoteca AMI la discoteca para tu fiesta o evento contratala al 096 125 100 en rayos su limpieza y mantenimiento de las aceras presupuesto sin cargo trabajos garantivos consultas al 097 025 255 ellos hacen el trabajo por usted atención vale que se prepara un cambio en Albion otro cambio más afirmativo se viene con el número 17 el jugador Mauro Burruchá está sentido Cayorda que hace un rato se estaba tomando el posterior izquierdo ahora lo atienden veremos si es por Cayorda o estaba pensando otra cosa en este lico de Cayorda veremos me parece que está atendido Cayorda todo indica que se va a ir dale vale se va a ir con el número 25 como usted dijo Maximiliano Cayorda una noche redonda para el jugador del Albion no sé qué dicen ustedes si totalmente entra Burruchá con la número 17 entonces afirmativo Mauro Burruchá partidazo de Cayorda partidazo del número 25 creo que en cambio lo que va a hacer Cayorda es tratar de bajar la intensidad ganarle el medio campo alubio no dejarlo seguir avanzando en el juego atención si viene el lateral que va a hacer Manuel Hernández la peina el Nacho González le queda Cabrera y va sacando la pelota del conjunto de Albion ahora la cubría Leandro Rodríguez cuando pide en falta pide en falta y se va a venir algo más se pone calentito el partido ahora se viene una amarilla para Leandro Rodríguez queda muy sentido no logré ver bien quién era el jugador quien iba en busca de la pelota que está sentido en Albion me parece que era Juan Izquierdo a ver si lo veo bien no, no es Juan Izquierdo ahora ya era Ascensión Rodrigo se llama se llama Rodrigo el Izquierdo que está jugando se llama Rodrigo no es Juan ah, Rodrigo bien, excelente Juan Izquierdo es Jorge Wander es una confusión que a veces lo pasa Rodrigo Juan es Rodrigo Juan ahí está en la planilla entonces entonces es más conocido por Rodrigo está bien hecha la aclaración igual, vale era Ascensión el del problema si, hubo tarjeta amarilla en Danubio para el número 24 Leandro Rodríguez el primer amonestado en el conjunto de la franja y suena raro decir el primer amonestado a esta altura del partido ¿no? en Danubio si, si quedan 4 minutos partido picadísimo aquí en el estadio Charrúa se protesta todo se juega con muchísima intensidad Albion está a punto de abrochar una victoria importantísima Danubio quiere por toda costa sacar al menos un punto 41 con 30 estamos desde el estadio Charrúa en vivo por Deportes Libre Radio también por Radio El Timbre la radio que despierta tus sentidos y también hoy estamos en el stream 2 de futbolclub.oy ahí va sacando la pelota del conjunto de Albion la va consiguiendo Christian Sención va devolviendo Matías Frisler esa pelota que la va consiguiendo Facundo Cabrera Facundo Cabrera toca para Pablo González Pablo González va tocando para Maxi Noble ahí la tiene el número 10 el pelotazo que se viene para Mauro Burruchaga viene a correr el número 17 dice que está habilitado en línea la consigue el número 17 Mauro Burruchaga pero va sacando la pelota Sergio Rodríguez para Danubio la va controlando Leandro Rodríguez esa pelota que la va quitando Correa Correa no podía controlarla ahora Pablo González esa pelota que la manda afuera la manda afuera y va a ser lateral lateral por derecha que va a tomar el jugador Javier Méndez esa pelota que la va sacando Matías Frisler Matías Frisler toca por izquierda para Leandro Sosa la va robando ahora Albion de la mano de Christian Sención la manda afuera la manda afuera Cristian esa pelota que va a ser lateral va a ser para Danubio lateral defensivo por izquierda para el conjunto franjeado y que final de partido que tenemos un Albion que está decidido aguantar el final del partido salir de contragolpe si queda el hueco Danubio va con todo con todo en busca de gol atención hay un codazo de Biotti ahora claro lo vimos desde acá el codazo del número 3 y que más Fermín hay tarjeta ¿verdad? exactamente ha amonestado el número 3 en Allion Biotti y es lo que le faltaba ¿no? está bien decretada creo está bien decretada si el amarillo si a ver yo no digo que las tarjetas estén más sacadas yo creo que si sos árbitro mantené un criterio por ese lado viene mi crítica García yo no entiendo por qué esta es amarilla y hace un rato la de Allion fue la misma fue la misma sobre tu ayuda no digo que sean rojas porque no son rojas pero si le sacas amarilla uno vayan los dos si, si, si excelente si, si estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo Fermín bueno aquí está ganando Albion dos tantos contra uno en el estadio Chorrúa frente al equipo de Danubio estamos ya en el espílogo de lo que es el partido 44 minutos de esta segunda parte se va a venir un tiro libre que favorece al conjunto franjeado al conjunto de Danubio está para hacerlo Silvera y Sosa le va a pegar Sosa atención centro que va volado y esa pelota que va descolgando con los aplausos de la tribuna Washington Ortega de gran partido también después de Callorda la figura de Albion yo no sé si me quedo con Ortega o con Biotti después de Callorda lo cierto un gran partido nuevamente de Ortega no es descubrir nada nuevo porque lo ha hecho a lo largo de todo el campeonato y acá en los allegados los tenemos al lado de los allegados de Albion cada atajada cada quite se festeja como un gol ahí va devolviendo la pelota Danubio ahora le pega para arriba Saspe va buscando Maxi Noble devuelve con golpe de cabeza Javier Méndez para Danubio esa pelota que le va consiguiendo Albion en el ámbito del campo para Correa se la tira muy larga Ascensión se va a perder afuera va a ser lateral lateral defensiva que va a tomar Danubio vale ahí abajo hasta cuánto vamos de la segunda parte tenemos 5 minutos de adición muchísimas gracias entonces vamos hasta los 50 ahí va entregando la pelota Albion Albion pelotazo largo para nadie no llega nadie o si llega Pablo González corre como una bala el número 8 que parece que recién arrancó el partido es una locura como correa esa pelota ahí va entregando el jugador Pablo González toca para Noble Noble para Pablo González va entregando más para atrás con Papa tiene la posición de la pelota Albion está ganando y de esta manera se está convirtiendo al puntero a la espera de varios resultados que hoy se pueden dar y mañana entre hoy y mañana para que Albion sea equipo de primera división pero para eso falta para eso tiene que concretar esta victoria que todavía no ha terminado el partido está haciendo efectivo en el lateral Facundo Cabrera con la número 6 para Albion 46 minutos ahí va entregando la pelota Pablo González quita quita Javier Méndez sin falta dice Antonio García le deja salir por línea final ahora va a ser el saque desde el arco que va a ser efectivo Conde vivimos gran tensión aquí en el estadio Charrúa juega el primero y el segundo de la liga de ascenso profesional juega Albion está ganando dos tantos contra uno contra la escolta que es Danubio ahora hay posición adelantada del Nacho González posición adelantada de Ignacio González que volvía del offside va a ser entonces tiro libre indirecto para el conjunto pionero bien primer minuto de lo que si ya tenemos 46 casi 47 de partido toda toda la gente de Alion acá al lado nuestro parado el banco de supletes también los de Danubio también están todos con una tensión al máximo un gran cierre de partido ahí va a sacar la pelota Washington Ortega pelotazo largo hacia la izquierda salta para capsear Pablo González no la consigue el que si la consigue es Papa ahí va haciéndose Mauro Burruchaga con la bocha ahí va robando la pelota para Danubio Javier Méndez toca en corta para Leandro Sosa ahí la va consiguiendo Facundo Silvera cae Silvera Antonio García aplica la ley de la ventaja va tocando la pelota Santiago Silva entregan corta para Leandro Sosa pelotazo largo el que la busca es Michael Cabrera no lograba conectar con Biotti gran partido de Biotti ahí va entregando la pelota a Papa Papa la hace rebotar ahora mal la consigue Danubio la consigue Sarabia entrega para Rodríguez ahí se viene por derecha le pasa como una avión a Manuel Hernández por derecha toca en corta para Matías Frisler y llega tardísimo Frisler llega tardísimo Frisler sobre Maxi Noble señoras y señores se va a venir una tarjeta tarjeta amarilla y casi anaranjada para el argentino Matías Frisler y no es roja por lo que ha sido el partido de García hoy durísima la entrada de Polaco Frisler que queda sentido el árbitro lo espera con la tarjeta amarilla ya en su mano derecha va a ser el segundo amonestado en Danubio casi 48 de partido nos aproximamos al final del encuentro muy poca gente lo conoce como el Polaco Frisler usted gran hincha de Lanús de aquella época gran 5 de Lanús Matías Frisler lo adoro el Polaco Frisler lo que le ha dado a Lanús en su historia es muchísimo cuando vino Danubio no lo podía creer campeón argentino de la mano de Ramón Cabrero en Danubio bueno hoy casualmente se cumple en aprovecho cuatro años del fallecimiento de Ramón Cabrero ex técnico del equipo Granate histórico del Granate ahí va a ser efectivo Leandro Sospe tiro libre para Albion pelotazo largo va devolviendo Sergio Rodríguez esa pelota que la va consiguiendo Leandro Sosa va entregando en corto en corto para Facundo Silvera ante la marca de Juan Izquierdo paso a Silvera lo agarra ahora Izquierdo Rodrigo Izquierdo si no Valentín se enoja ahí va entonces va a ser efectivo un tiro libre para el conjunto Danubiano lo va a hacer Leandro Sosa por el sector Izquierdo amonestado Izquierdo en algo impecable amarilla para el número 32 ahí va a ser efectivo Leandro Sosa pelotazo largo buscan todos baja Cabrera y la pelota viene para nadie pero la busca Leandro Rodríguez y la consigue la consigue el número 24 pega la vuelta el número 24 toca atrás con Leandro Sosa la va a meter al área atención se viene Sosa desborda Sosa busca el empate Danubio atención viene el centro que va al cabezazo de Rodríguez y va sacando va sacando la pelota Cristian Sessions y se viene con todo Pablo González lo va a cortar Sergio Rodríguez se viene Pablo González toca la pelota para Noble ahí lo corre Manuel Hernández no la va a agarrar Santiago Silva quita Noble señoras y señores cobra mano cobra mano Antonio García no fue falta no fue falta no fue infracción para el árbitro va a ser tiro libre tiro libre en el fondo para Danubio y bueno Noble cuando vio que perdía la posición que daba la pelota para Danubio agarra la pelota con la mano le cobran obviamente la infracción quedan 30 segundos finales impresionantes 49 con 30 señoras y señores ganó Albio brazos arriba de Antonio García gran gran pero gran victoria del conjunto pionero dos goles de Maxi Cajorda que se perfila que se perfila para ser la gran figura de este equipo de Albion de gran temporada gran temporada del equipo pionero señoras y señores Albion Albion se queda como único líder único líder y gran y gran candidato al ascenso directo en esta liga de ascenso profesional un ascenso directo que lo puede concretar hoy si se dan una serie de resultados entre hoy y mañana lo podría concretar mañana mejor dicho el ascenso directo pero de todas maneras se perfila para ser uno de los grandes ascensos y de las grandes revelaciones ya pase lo que pase gran revelación la de Albion señoras y señores gran victoria para el conjunto pionero en la noche del charrúa Albion dos Danubio uno y aquí presentamos el comentario de Fermín de lo que fue el partido y Albion se perfila para ser no solo campeón sino el primer ascendido en el campeonato faltan tres fechas pero es muy difícil que Albion no tenga ese ascenso que no soñaba en el principio vos decís Residas Gastón se perfila para hacer la revelación no, no se perfila ya es la revelación del campeonato de Albion un campeonato formidable de la mano de Gallol un plantel que tiene un montón de jugadores que han sido importantísimos y hoy no fue la excepción hoy lo ganó tenía que ganar Albion es cierto partido polémico partido donde hay situaciones que se le pueden discutir al árbitro a favor de Danubio perdón en contra de Danubio lo cierto es que hoy Albion gana gana y se perfila para hacer si no es esta fecha será la que viene para ser el primer ascendido a la máxima edición del fútbol uruguayo un equipo que ganó bien aprovechó las situaciones una vez que Danubio se había puesto arriba no te voy a mentir Gastón este resultado lo festeja Racing sobre todo también ya se viene el equipo cervecero contra Atenas porque puede volver a quedar en zona de ascenso directo lo cierto que Danubio deja pasar una oportunidad importantísima de seguir soñando con el ascenso ganó Albion queda puntero y queda con un pie y tres cuartos en la próxima división del fútbol uruguayo muchísimas gracias Fermín nos acotan acá el verdadero decano del fútbol uruguayo tiene razón tiene razón bueno ahí pasó un parcial de Albion un histórico parcial se ve que nos ha acotado recién un intercambio con Fosati y el ayudante todo indica que fue en buenos términos por parte de los dos sí 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 totalmente un allegado de Albion con bastantes años en su haber que nos acota el verdadero decano vamos con Valentín que están los vestuarios dale vamos a ir entonces ya vamos a estar con Valentín ahora sí habían festejos en los estaban alegres los del equipo pionero no se puede bajar lamentablemente esa zona por temas de operativo y de emergencia sanitaria vamos a repasar cómo quedó la tabla con Valentín Puntigliano y cerramos porque se vendrá la transmisión la gran transmisión por radio el timbre de la audición de Somos Racing con los relatos de Fermín Vega los comentarios de Valentín Puntigliano vamos a ir cerrando entonces y vamos a repasar antes la tabla cómo quedó la tabla a esta hora a falta del partido de Racing Atenas te cuento Gastón Muñoz el líder más que nunca va a ser el Albon con 42 puntos yo escolta Danubio con 34 más abajo está Racing con 32 más abajo en la cuarta posición tenemos a Defensor Sporting y Cerro con 30 más abajo tenemos a Juventus con 26 más abajo tenemos a Uruguay Montego con 24 cada vez más lejos tenemos a Central Español con 23 Atenas la decepción del campeonato con 21 ante penúltimo está Rambla Juniors con 18 que atención porque sumó tres puntos importantes Villa Teresa tiene 13 Rocha tiene 12 puntos vamos con los chivos comerciales discoteca para tu fiesta contactala al 096 152 100 el rayo azul limpio se mantenimiento de graseras presupuesto sin cargo trabajos garantidos consultas al 097 025 255 ellos hacen el trabajo por usted querés tener tu propia página web este ha tu gran oportunidad a un precio único el diseñador es tu mejor opción contacto 099 422 221 digitales uy 21 arroba gmail.com ahora también estamos en Instagram como digitales uy24 el diseñador web experto en páginas web muchísimas gracias Valentín por todo el trabajo ya te despido desde allí entonces vamos a ir cerrando porque se vendrá la transmisión de Somos Racing con el partido entre Racing y Atenas muchísimas gracias por habernos sintonizado a todos aquellos que lo hicieron por la vía de YouTube en el canal Deportivo Deportes Libre Radio también para todos aquellos que están desde el interior sintonizando en radioeltimbre.webby.com y todos aquellos oyentes que son de futbolclub.uy que hoy estuvimos en la en el stream número 2 de esa página muchísimas gracias a todos por habernos acompañado aquí fue victoria de Albion que es más puntero que nunca y más candidato al ascenso directo que nunca fue victoria dos tantos contra uno frente al escolta frente a Danubio que sigue de cerca sus pasos y ahora se vendrá el partido de Racing que es trascendental para cómo terminarán las tablas de posiciones y los ascensos directos por aquí me despido muchísimas gracias por habernos acompañado será hasta que la pelota vuelva a rodar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.